Las nuevas autoridades, los nuevos funcionarios que gobiernen a partir del 10 de diciembre mejoren la calidad de todos los habitantes de la provincia de Río Negro. La verdad que, brevemente, me gustaría... Hay un pedacito de un recitado de José Larralde que dice que nadie me esquina a Salmuera cuando es de otro lomo el tajo. Así que muchas gracias, señor Presidente. Gracias, legislador. Tiene la palabra el legislador Juan Martín. Bueno, muchas gracias. No entendí el... ¿Cómo es? El refrán. Y no entendí. Porque a Novales, el frente de todos, solamente le ha quedado eso que habla así con todos y todas. Bueno, gracias, señor Presidente. Recién una asesora de honor en que tengo, que siempre me manda artículos de la prensa vinculado con números y demás, me mandó una nota en Clarín que habla del porcentaje interanual de inflación que sufre nuestro pueblo, 134,6%. Lo escuchaba también al legislador de la ciudad de General Roca vaticinando que Massa va a seguir calibrando estas políticas públicas de la economía. Y también la escuchaba a la miembro informante hablar de que ya llega Beretignet. Porque, evidentemente, ellos y nosotros necesitamos, Argentina necesita orden. Y justamente lo que nos sucede en la aprobación o no de este proyecto, que por supuesto adelanto mi voto negativo, es que somos presos del desorden. Y esto es, mire, es como... Porque repetir números y discurso que ya hemos dado durante estos últimos tres años, por ahí hasta suena aburrido. Pero para ponerlo en términos gráficos, es como aquel ciudadano que tiene problemas con el juego y que tiene una conducta adictiva con el juego y va al casino, tiene dos posibilidades. Una es, porque así lo permite una reglamentación, autoexcluirse, poner, escribir, que no lo dejen entrar. Porque es una manera de protegerse. Entonces, este caso no sería ese. Estamos frente a un gobierno que le dice a la legislatura, dame más fichas para jugar. Y es una conducta clásica a la que nos tiene acostumbrado el gobierno de Juntos Somos Río Negro. Porque de alguna manera ahora, también haciendo un paralelismo, Lucía Galán pide que cuando llegue Joaquín Galán tengan todas las herramientas las herramientas para poder gobernar en este desorden que han autogenerado los gobernantes de turno. Cada vez que ingresamos esta última parte del año, venimos con este cuento de que hay que cubrir deficiencias estacionales de caja garantizando el correcto y oportuno financiamiento del Estado Provincial. Y también se dice que, a diferencia del descalabro nacional o lo que hace el ministro candidato con sus dos socios, Cristina y Alberto Fernández, Fernando Fernández, para que no haya confusión, aunque no se lo ve poco, pero hay un presidente que se llama Alberto Fernández. En la provincia no tienen la máquina de imprimir billetes o de imprimir crocantes, como se dijo acá. Entonces, con esta excusa, vamos a estas herramientas que calibran políticas en un contexto de volatilidad. Y como también decimos año a año, esto es una verdad a medias. Porque si bien es cierto que la provincia no cuenta con esa famosa máquina de imprimir billetes o de imprimir crocantes, tienen otra máquina que es la maquinita del gasto público. Y esa maquinita del gasto público siempre está por encima de lo que recaudan. Siempre. Es la conducta del que va al casino y pide fichas para jugar, en vez de auto excluirse de esa conducta nociva. En este caso, esa conducta es personal, es de su salud. En este caso es la salud de todos los rionegrinos. Y esa conducta fiscal explica que todos estos años estemos hablando de lo mismo. Con matices. Acá el bloque de frente de todos, aún con sus mutaciones, hoy se volvió a acordar de Perón, hasta hicieron un homenaje. Es una buena noticia porque han aflojado con Néstor y Cristina, pero por lo menos han vuelto las raíces. Esta conducta fiscal, sobre esta conducta fiscal, le hemos preguntado algunas precisiones al ministro Weisberg. Y él nos dijo que no nos alarmemos, textual. Dijo así, que esto le daba mayor previsibilidad al gobierno y que no era para alarmarse. Sin embargo, nosotros advertimos que la situación fiscal es cada vez más frágil. Y algo de esto que nosotros advertimos, también lo advierte el gobernador electo, que ha hecho declaraciones bastante similares a estas que propongo hoy aquí en el debate. Y voy a tomar cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Economía en su página web, a donde recurrimos cada vez que hay un tratamiento de este tipo, porque si algo sí tiene de positivo este gobierno, es la información pública que circula a través de las páginas web. Probablemente ya sea una gestión del Diputado Nacional Domingo, siempre lo pongo en valor, hasta que se vaya a vivir a Bariloche. La información a la que accedimos data del 29 de septiembre de 2023, y se observa allí que los ocho primeros meses del corriente de año, el déficit fiscal, es decir, ingresos totales menos ingresos totales, es de 26.000 millones de pesos para las rentas generales de la provincia, cuando el año pasado cerró en 6.000 millones. Si hacemos una cuenta rápida, tenemos que en estos ocho meses vemos 20.000 millones más de déficit que todo el año pasado, lo cual supera cualquier índice de inflación. Es decir, hay una evidente o hay un evidente color rojo en las cuentas públicas rionegrinas. Y como bien expresó el legislador Casamiquela, pareciera que este rojo en las cuentas públicas se ha disparado sin control, a pesar de la voluntariosa y buena predisposición del ministro Weisberg en comisión o cada vez que uno requiere algún tipo de información, salvo ahora que le pedí que me mande las tasas de interés que se paga por los descubiertos y ensayó una respuesta espontánea, pero que después no pudo confirmarla con una respuesta formal hacia mi pedido. Si tomamos el resultado global que sale de sumarle al déficit fiscal nuevos endeudamientos y descontarle el pago de la amortización, el Ministerio de Economía informa un déficit de 32.811 millones de pesos para los primeros 8 meses del año, frente a los 11.110 millones de pesos de todo el 2022. Es probable que el descalabro nacional tenga sus consecuencias, obviamente, pero lo que no cambia es la actitud del gobierno provincial que ahora se prepara para dejarle todo listo al gobernador entrante. Lo que también observamos es una total ausencia de responsabilidad fiscal. Y por las autorizaciones que nos solicita el Ministerio de Economía para el ejercicio 2024, parece que la situación va a seguir sin control. Por ejemplo, en el año 22 se solicitó a esta legislatura la autorización para emitir 8.000 millones de pesos en letras de tesorería. Y ahora, para el 2024, nos piden 30.000 millones. Estamos hablando de un 275%. Y para tomar el ejemplo que nos dio la miembro informante, es cierto, es como el límite de la tarjeta. Podés no utilizarlo todo. Acá se lo usan todo, pero además hacen el pago mínimo. Entonces, es una actitud típica del moroso o de aquel que vive endeudándose cuando debería ver cómo hace para achicar el gasto público. No sé si me solicita una interrupción o... Soraya. ¿No? Ah, perdón, vi que hacía así. Ah, perdón. Atiende el teléfono que describe Soraya, presidente. Y si consideramos el descubierto de la cuenta corriente de rentas generales en el Banco Patagonia, en 2022 fue de 7.000 millones de pesos y para el 2024 se solicita llevarlo a 40.000 millones. Y acá el aumento es fenomenal. Estamos hablando de un 471%. De vuelta, probablemente sea el cupo que nos da la tarjeta. Pero de vuelta, la actitud del gobierno es la del moroso, irresponsable, que no puede pagar la tarjeta y sigue pidiendo más límite. Y claramente esta responsabilidad, esta irresponsabilidad, mejor dicho, tiene un correlato, un impacto sobre los rionegrinos. Porque cuando uno está ajustado, pasa en la economía doméstica, como también se dijo acá, cambia las prioridades. O deja de pagar cosas. O las prioridades son las que impone ese contexto. Pero acá el contexto es autoconstruido. Fue el propio Ministro Weisberg, quien en la reunión plenaria nos dijo que en estos nueve meses del año, el pago de intereses por el descubierto bancario rondó los 1.144 millones de pesos, pagando una tasa promedio de 115% anual. Con esos recursos, en esto de las prioridades, podríamos haber comprado insumos para los hospitales, atender verdaderamente lo importante, ocuparnos de la seguridad, que en esta provincia está en emergencia. No lo digo yo, lo dice también el gobernador electo, con el que quiero aclarar, me encanta coincidir en estas cuestiones. Porque uno camina por la calle y va a Regina, sobre todo, se me viene a la mente de la Regina, de paso la ciudad de la miembro informante, y los problemas de seguridad que ocurren allí, en la zona de Chacras y demás, es tremendo. Claramente, se puede estar mejor si se hacen mejor las cosas y se cambian las prioridades. Pero para eso hay que generar condiciones de una economía sana. A donde, de vuelta, la provincia sufre coletazos del descalabro de Maza, Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Pero eso no los exime la responsabilidad. Como ya expresé en otras oportunidades, ya sea sobre la base de datos públicos como privados, hay algo en lo que coinciden todas las estadísticas de Río Negro. Mientras el Estado Provincial aumenta el déficit fiscal, su planta de personal y el stock de deuda pública, los rionegrinos con su esfuerzo pagan sus impuestos y son cada vez más pobres. Incluso los empleados públicos también empiezan a tener sueldos verdaderamente insuficientes y no logran ni siquiera empatarle a la inflación. Señor Presidente, si estos números preocupan y alarman, basta con ver la dinámica que ha asumido la deuda pública provincial en estos últimos 9 meses para entender que nos va a costar una inmensa cantidad de recursos atender esos compromisos. Y acá voy a dar algunas cifras que gentilmente Perafán me ha preparado antes que López Díaz que diga el discurso que me dice Perafán. A mí me encanta reconocerlo porque también es de buen dirigente rodearse de gente mejor que uno o que en todo caso supla las falencias que uno tiene en su formación. En diciembre del 2022 el stock de deuda pública de la provincia era de 84.300 millones de pesos y 9 meses más tarde se incrementó en un 77%, ubicándose en los 149.000 millones de pesos, lo que refleja que pasamos de ver 65.000 millones más, el equivalente a dos masas salariales. Siempre me acuerdo de algún intendente que cuando dejaba el mandato decía bueno, dejé dos masas salariales, dejé tres masas salariales, era como un indicador muy común, no en Sierra Colorado precisamente. Bueno, y algunos que combaten al capital ponen plazo fijo para atender las cuestiones municipales. Pero era un equivalente de positividad de la gestión cuando quedaban masas salariales en las cuentas de los bancos. Quiero recordar acá que el 75% de la deuda de la provincia está atada a la cotización del dólar, lo que significa que la vulnerabilidad fiscal no se despejará mientras no cambie el gobierno nacional y finalmente tengamos estabilidad cambiaria. Por eso, no es bueno, no es sano votar al presidente que quieras y abajo tenés un voucher para atenderte en psiquiatría. No es bueno, porque lo que se elige arriba es lo que te determina todo después. Entonces, en el periodo que viene tenemos que elegir el equipo que sea capaz de transformar a Argentina con orden, que es lo que no ocurre ahora y lo que menos ocurriría si existe o si llegara a esa expresión antipolítica que está dando vueltas por ahí y que lidera las encuestas. Ante este escenario que traté de describir de una manera objetiva y racional, me pregunto y les pregunto a mis pares si realmente la salida es más descubierto bancario de las rentas generales, más emisión de letra del tesoro o en su lugar deberíamos intentar un cambio. Un cambio ahora y para siempre. En la forma que hacemos las cosas. Y no se ríen porque después me van a terminar pidiendo disculpas como mango. Está claro que a un mayor déficit fiscal le sigue más endeudamiento y ello conlleva un aumento del déficit y ese círculo vicioso instalado en nuestra provincia se retroalimenta. Tenemos que hacer entre todos el esfuerzo de salir de esta dinámica y salir de esta dinámica antes de que sea tarde y nos encontremos en situaciones de atrasos salariales como ya han vaticinado algunos incluso filo verdes personas que adhieren a la propuesta del color del partido de gobierno no se ofendan filo verde es como filo amarillo filo cambiemos filo juntos que han manifestado su preocupación por posibles atrasos salariales así que estoy diciendo lo mismo como dificultades para cumplir con las funciones indelegables del estado como ya ocurre en salud y en seguridad son sobras que esta provincia vivió alguna vez y que ojalá no se repitan por estas razones escuetas que esgrimido señor presidente es que no voy a acompañar este proyecto muchas gracias 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 legislador el así era porque me estaba pidiendo la palabra así que tiene la palabra la legisladora Chauard gracias cortitas gracias señor presidente como bien señalaba la miembra informante de nuestro partido voy a ser voy a ser breve estas herramientas financieras que si bien venimos utilizando desde el año 2019 tienen una estrecha relación también con el contexto y la realidad que se vive en el país y que vive nuestra provincia nosotros como he dicho en otras oportunidades no somos una isla y justamente las variables macroeconómicas no dependen de las provincias y la nuestra no es una excepción en otros periodos hiperinflacionarios los gobiernos de esta provincia no han podido afrontar sus deudas sus compromisos no han podido pagar los sueldos y no es justamente lo que está ocurriendo en este periodo tanto la autorización para emitir las letras como para poder sobregirar indescubierto tienen como bien citaba el ministro Weiber ayer antes de ayer perdón en la reunión plenaria de constitucionales y presupuesto y planificación que la responsabilidad de uso es lo relevante y que estas herramientas son justamente para afrontar contextos difíciles es muy fácil hablar hablar de endeudamiento hablar de lo que se viene hablar y ser tener una bola de cristal para predecir el futuro nosotros lamentablemente tengo que decirles que con esa liviandad no se puede decir que no a estas herramientas financieras no se puede decir que no porque el último índice en agosto de la inflación fue el 12,4 se espera que esté acumulado al 100% en septiembre y octubre y pocas veces en la historia de nuestro país se ha superado un dígito como se ha hecho en este gobierno en el medio de ese sandwich y de esa pelea de esa grieta estamos los rionegrinos y rionegrinas que formamos parte de un proyecto político que juntos somos rionegros que estamos en este contexto difícil afrontando la situación poniendo la cara pagando los sueldos al día y cumpliendo con nuestros compromisos y terminando obras emblemáticas como las que voy a hablar dentro de un rato cuando me toque exponer sobre el proyecto 630 y 631 como es el gasoducto que también le llamaban endeudamiento y hoy es una realidad que le va a mejorar la vida a los rionegrinos así que lo que quiero decir es que que nosotros realmente afrontamos la situación en este contexto lo que va a venir después la moneda que se va a usar quien va a ser presidente bueno eso es harina de otro de otro costal pero realmente necesitamos estas herramientas para seguir cumpliendo como lo venimos haciendo hasta ahora con los rionegrinos y rionegrinas y ese es nuestro objetivo nada más muchas gracias señor presidente gracias gracias legisladora habiendo hablado del legislador Juan Martín y algunos otros pese con los cierres de los bloques no sé si hay más pedidos en el uso de la palabra procedemos a votar listo por eso el cierre por el frente de todos tiene la palabra el legislador Berros gracias presidente bueno como ya lo anticipó el miembro informante de nuestra bancada legislador Casamiquela nosotros no vamos a acompañar este nuevo endeudamiento que plantea el gobierno de Juntos Somos Rionero porque creemos claramente que seguimos endeudando y poniendo en riesgo la salud financiera de nuestra provincia nosotros podríamos acompañar este tipo de endeudamiento pero ¿sabe qué presidente? nosotros vemos que no hay intenciones de que esta provincia mejore de su situación financiera cuando vemos por ejemplo que la gobernadora se compra un avión en dólares pero después piden pero después piden plata para poder pagar los sueldos o por ejemplo yo sé que no le gusta al oficialismo que se le digan estas cosas pero bueno hay que decirlo y estamos en un ámbito democrático donde cada uno puede expresar lo que piensa en el 2024 Río Negro ingresará en el pico de la demanda del pago del bono del plan Castelo por unos 92 millones de dólares entonces señor presidente cuando vemos estas cuestiones y ahora aprovechar que están en esta mesa de transición transición de un gobierno de un mismo signo político a otro gobierno de un mismo signo político la verdad que nos gustaría a los rionegrinos y rionegrinas o por lo menos a un sector de rionegrinos y rionegrinas tener claramente lo que está sucediendo desde la cuestión económica porque la verdad que el otro día en la comisión el ministro no no profundizó o no explicó de la mejor manera la situación financiera de nuestra provincia por último presidente ya que estamos o escuchamos frases o refranes yo entiendo que algunos tengan que pagar su salto su vuelta carnera y así como la ralde es un gran un gran compositor otro gran compositor que es Hernán Figueroa Reyes dice ustedes son como los tordos que quieren empollar el nido ajeno muchas gracias presidente gracias gracias no 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 frente de todos y juntos somos organeros tiene la palabra el legislador López tiene la palabra el legislador Rochas bueno gracias presidente no pensaba hablar pero hubo dos intervenciones que me llevaron a dos pequeñas reflexiones la primera de ellas es que hacer metáforas con una patología no es bueno no es saludable y no es decoroso ni respetuoso sobre todo para quienes aparecen pero que de cara de del funcionario o del legislador que aquí representa el partido político de Macri que fue el que trajo el FMI venir a hablar después de haber reventado las posibilidades de toma de crédito privada que tuviese el país la verdad que venir a hablar acá de orden más allá de que sea leitmotiv que su candidata está llevando la campaña nacional y que trata de imponerlo acá en un ambiente que claramente es distinto no digo que es lejano porque Rionero no forma parte de otro país pero sin duda alguna es distinto porque la discusión sobre la provincia y sobre quién conduce la provincia ya se dio aquí y los rionerinos eligieron y eligieron no la continuidad de un mismo signo político porque aquí creo que viene la otra intervención que vale la pena decir dos palabras la transición que se está dando no es de un signo político al mismo signo político es de un signo político un signo político más amplio y en esa amplitud es que debemos comprender cuál es la lógica de lo que aquí se está tratando aquí se está tratando de herramientas financieras que son de plena necesidad y utilidad para una para un próximo gestión de gobierno absolutamente legitimada por las urnas pero en un escenario de crisis e incertidumbres una crisis y una incertidumbre muy inflada por aquellos que irresponsablemente pretenden incidir en eso de que cuanto peor es mejor o peor es mejor para los intereses mezquinos de ese posicionamiento político que están llevando adelante en la campaña nacional así que simplemente desde el frente renovador como integrantes de una fuerza política que tiene un candidato que con total responsabilidad llama a la unidad nacional y a la cual hacemos honor aquí en la unidad provincial que nos convoca la próxima gestión de gobierno es que adelantamos el voto positivo de este proyecto gracias presidente bien legislador legislador velloso por unidad ciudadana me había pedido la palabra para cerrar para cerrar el legislador yo les voy a pedir que tratemos de respetar el orden de los cierres de los bloques lo habíamos establecido en función de la cantidad de legisladores y legisladoras de cada bloque cierra el frente cierra juntos somos rionero antes que juntos somos rionero el frente de todos y así el resto de los bloques cuando pedí quien cerraba nadie hizo la palabra casi pongo a votar y ahora aparecen todos entonces ya está ya no puedo volver para atrás tratemos de respetar el orden de los cierres de los bloques tiene la palabra el legislador Noel presidente bueno la verdad que creo que a esta altura de las circunstancias a esta altura del año como decía ya el calendario electoral que eligió a un gobernador pasó casi hace seis meses la verdad que no siento personalmente que deba tener que pagarle absolutamente nada a nadie de hecho las urnas en la zona atlántica hablaron y aquellos bolas de bronce a los que le dieron y le prestaron el autito de la calecita por favor por favor bueno legisladora recién hice una intervención dándole la razón de que el orden del cierre está acordado pero no puedo impedirle no pedí a partir de este proyecto puedo continuar si legislador igual igualmente habíamos acordado en las anteriores sesiones el orden del cierre de los bloques bien el orden del cierre de los bloques esto es una excepción legisladora está está claro que es así no puedo prohibir el uso de la palabra para el siguiente proyecto no legislador Juan Martín ya estamos cerrando continué pero a partir de ahora el presidente es lo que tratemos de respetar el orden de los cierres bueno como decía brevemente no creo que nadie a esta altura tenga que pagar absolutamente nada uno fue elegido por el voto de mis vecinos de la zona atlántica de hecho como decía a muchos bolas de bronce que le dejaron las riendas para que se presente sacaron en mi pueblo 650 votos algunos a otros le prestaron el autito de la calecita y lo chocaron así que yo la verdad que estoy más que orgulloso del lugar donde estoy y del lugar que me va a tocar ocupar a partir del 10 de diciembre muchas gracias señor presidente gracias legislador legislador López gracias presidente me toca a mí voy a arrancar al revés no sé si es un privilegio o algo pero hay un café hoy trajo un café acá con no sé con espuma algo algo no sé no sé no sé yo parece es el de tu oficina se ve que se fue se ve que fue juntando durante tres años y medio y en el último año trajo un café presidente por un café por un café qué bar no voy a arrancar al revés primero voy a tomar las palabras de la abuela de Marcelo del perdón y las gracias si la aclaración era o el desconocimiento fue por lo que hoy planteé de los dos legisladores y no los dos bloques era porque tenía la duda de si estaba el bloque de Colina no por el no por el de Marcelo porque lo tenía muy presente que que ya hace tiempo que nos está acompañando como un bloque aparte y segundo especialmente en la persona de Marcelo agradecer siempre la puesta por delante de la institucionalidad y de la gobernabilidad por encima de las mezquindades políticas o de las miradas al ombligo de cada uno de los sectores podemos tener muchas diferencias pero siempre la chance de debatirla la oportunidad de lograr los consensos cuando no se logran se someten a la votación pero siempre el intento y siempre es buscando el consenso y fundamentando en argumentos y no en caprichos o en o en mentiras por eso si desconocí pido perdón pero también agradezco porque en aquellos proyectos que han sido de importancia y con los cuales hemos requerido institucionalidad y gobernabilidad siempre ha estado y siempre acompañado ahora voy a ir a los dos proyectos que hemos tratado la verdad pareciera primero que que algunos estuvieran viviendo en no sé en Suiza en no sé elegiría cuál es el país más feliz más ordenado más lindo y con mejor situación económica y calidad de vida elijan Finlandia elijan el que más les guste o Córdoba como para para quererte ir a Córdoba elijan el que quieran y la verdad que me sorprende porque más que parecerse a eso esto se parece a pueblo ayúdame Alejandro el que es de Olmedo pueblo costa pobre pero costa pobre generada por quienes hablan no por nosotros porque Río Negro es una provincia dentro de 23 provincias más que constituimos un país que es la nación que nunca los argentinos han tenido la suerte de ser gobernada por Juntos Somos Río Negro no lo descartamos no lo descartamos pero por ahora no nos ha dado la chance capaz que en algún momento lo intentamos los rionegrinos tuvieron que esperar 30 años para tener la chance de que Alberto Beretineclo los gobierne y creo que lo hizo y muy bien por eso a partir del 10 de diciembre nuevamente va a ser gobernador de esta provincia ahora si los escucho parece como que hay elecciones próximamente a gobernador mire escuché dos palabras que veo que ahora están de moda los focus group y dice que cuando escuchan así ponen esos dibujitos que las palabras que se más se respeten y me coincidió en los dos focus group de la negación del pasado y la negación de la realidad porque los dos niegan ninguno de los dos se hace en cargo irresponsabilidad lo dijo el miembro informante del PJ y lo dijo el miembro informante del PRO irresponsabilidad o sea Río Negro es irresponsable ahora los 45 mil millones del FMI que tomó uno que le echa la culpa al otro no es deuda los intereses que eso genera no sirven para dar las prioridades la irresponsabilidad de que lleguemos a un meme que dice no está el hornero sino que está en lo huevito porque lo imprimen con tan rapidez que no alcanzan a nacer es nuestra es una cosa de loco la verdad que es una cosa de loco plantean deuda cuando en realidad no entendieron nada yo creo que en 4 años por lo menos iban a entender una vez que no estamos tomando deuda estamos autorizando a utilizar herramientas que tenemos y que podemos utilizar pedimos 12.000 utilizamos 8.000 ahora pedimos 30.000 y si tenemos una inflación que si lo proyecta mañana no sabemos si eso es o no es obviamente que pensamos diferente obviamente que pensamos diferente no somos lo mismo por eso nosotros estamos juntos somos de negro y por eso muchos se siguen sumando juntos somos de negro y lo valoramos y lo agradecemos y los que no se animaron a dar el paso si se animaron a dar el primer pasito que es tratar de buscar en todo este gran acuerdo provincial que nos permita salir de esta locura de las grietas y poner por delante un objetivo común que es que siga Río Negro creciendo y siendo ordenada obviamente que nos pensamos igual que algunos pensamos distinto porque nosotros pensamos que cuando se toma deuda como fue el castelo se toma deuda para hacer obras pero se hacen y se pagan se ven se utilizan otros están acostumbrados a tomar deuda para licitar obras no pagarlas no hacerlas y llevársela obviamente que administramos diferente la cosa pública porque nosotros la administramos bien porque nosotros venimos a la política y al gobierno para tratar de cambiarle la vida a la gente porque el gobierno de Alberto Beretinec durante 8 años cerró su mandato y puede caminar tranquilamente por la calle él y todos sus funcionarios y porque la gobernadora la ve la carrera le quedan dos meses para terminar su mandato y qué casualidad que ningún funcionario está denunciado procesado o condenado ahora que me digan los que son iguales a nosotros menos mal que no son iguales porque si fueran iguales no les pasaría lo que les pasa que están todos los días más tiempo en la justicia explicando la que se llevaron o van a tener que explicar me vienen a plantear o a hablar de letras y bonos o de descubiertos ahora no explican Lelic los crocantes la impresión el dólar miren lo que nos pasó el otro día en una charla que teníamos con los empleados en el sindicato de empleados de comercio entré a la reunión a las doce y cuarto del mediodía me fui a la una y me dice uno de los que estaba en la reunión me dice cuando entraste el dólar estaba a nueve veinticinco ahora te fuiste y está mil diez en la reunión mamita y quiere que nosotros tengamos previsibilidad ahora nos exigen previsibilidad a nosotros cuando la previsibilidad no las tienen que dar porque no saben si tienen claro que nosotros estamos sujetos a todas las variables macroeconómicas que nos dan de arriba si tengo que que ir a cada uno de lo que fueron planteando a mí me daría mucha bronca o mucha vergüenza inclusive a pedir el voto cuando no estoy de acuerdo en que tomamos deuda en este caso en un proyecto para poder terminar de una vez por todas la ruta 6 y la ruta 8 claro si va más veces de Roca a Bariloche por Neuquén y va más veces de Neuquén a Buenos Aires en avión que caminar la ruta 6 y la ruta 8 por eso los rionegrinos nos eligen a nosotros porque usted lo puede ver al gobernador en Río Chico en Llaminué en Menucos en Sierra Colorado en Jacobasi Sierra Grande en cualquier localidad del valle hablando y explicando el proyecto de provincia hablando y explicando por qué queremos que nos acompañen con el diputado y dejando de la libertad de que elijan a su presidente ¿por qué? porque nosotros somos un partido provincial no tenemos pertenencia nacional por eso vamos y planteamos que necesitamos que juntos somos Río Negro conserve la banca porque lo van a defender a los rionegrinos por eso en Viedma hoy existe la posibilidad de que haya más lotes sociales porque con la ley de la transferencia de la tierra que eran de jurisdicción nacional al municipio de Viedma va a haber más lotes sociales ahora hubo diputados de un sector político que votaron en contra porque en el mercado inmobiliario el Estado no debe participar nosotros estamos pidiendo que nos acompañen y después elijan sí al presidente que quieran y los partidos nacionales tendrán que ir a convencer que elijan a su presidente yo hubiese votado la ruta 6 y la ruta 8 con las dos manos lo voy a hacer lástima que como siempre la mezquindad hace eso la pertenencia a recibir órdenes de arriba hace eso por eso algunos no se animaron a votar el plan Castelo menos mal que hubo otros que sí vieron que que votando estaban haciendo lo que discursivamente dicen que es ayudar al pueblo otro sabe que pasa que como ahora en estos días que hay campaña de política aparecieron los que se fueron y que andan desesperados yendo a ver si pueden convencer a los propios de su partido para tener fueros y que ahora cuando se le acabe ser ministro pueda tener cuatro años más por lo menos de tranquilidad entonces como ayer fueron y lo escucharon parece que tomaron corajín plus ahí vio entonces todos se pusieron guapos son todos y le meten le hacen discurso impostan la voz y dicen la misma cosa de siempre y plantean como que la gente se equivocó todavía no asumió Alberto todavía no asumió Alberto y hay transición de gestión a gestión es solo un intercambio ordenado porque tenemos que seguir con la responsabilidad de gobernar entonces la verdad presidente que planteen la compra de un avión sanitario y no lo comparen con el yate menos mal que nosotros compramos un avión sanitario prefieren el yate está bien así estamos prefieren el chocolate está bien nosotros lo único que hacemos por chocolate es tratar de que los chocolateros de Bariloche tengan la posibilidad de que el cacao que se importa llegue para que puedan seguir trabajando y se siga pueda seguir produciendo el chocolate en Bariloche ahora para nosotros el chocolate es ese para ellos el chocolate es el que les va pasa y les lleva la moneda para que salgan a hacer la política como siempre le hicieron entonces ¿qué me vienen a hablar presidente? a ver si una vez se hacen cargo de algo nunca se hacen cargo de nada los dos uno u otro y se siguen peleando y no ven que lo que les va a pasar es que va a venir la antipolítica a ver si despiertan muchachos el problema no somos nosotros que somos un gobierno provincial siguen mirándose el ombligo piensan que son los dos importantes y no está más los dos importantes apareció un tercero y si siguen peleándose entre ustedes el tercero no sé cómo les va a ir escucho hace cuatro años las mismas cosas me hice ayer a la noche pedí que me enviaran las versiones taquigráficas de los últimos dos años lo mismo para colmo los mismos miembros informantes para colmo ni gana ni gana le ponen porque hubiesen cambiado algo siguen sin entender que para que no se pueden comparar nominalmente los números se comparan los porcentajes cuánto hay cuánto es de recurso cuál es la deuda obvio que no es lo mismo 100 hoy que lo que eran 100 hace tres años atrás comparan peras con manzana y lo siguen haciendo y están contentos la verdad que están contentos pero mire mire presidente me tomé el atrevimiento dos cositas y con esto voy a cerrar lo agarré solo al legislador Juan Martín que la verdad que yo también lo felicito a Hernán que es quien estudia porque esta vuelta ni siquiera le puso el entusiasmo se ve que era muy ocupado en la campaña de haberlo estudiado un poquito más de memoria y entonces lo recitaba mirándolo a usted esta vuelta tuvo que leer todo no le dijimos nada porque le tendría que haber dicho porque si le digo cuando lee la legisladora Martini me acusa de que tenga alguna cuestión de género entonces no se la dije a Juan Martín se la tendría que haber dicho leyó todo pero claro que como le va a ser fácil el trabajo a Hernán si Hernán no lo hace a lo mismo que tiene parece agarra lo que tiene guardado y le cambia la fecha arriba y le cambia los números hasta los ejemplos bueno cambió esta vuelta no me acuerdo que podíamos comprar con los intereses no me acuerdo que dijo porque el año pasado dijo el año pasado dijo 60.000 dosis de vacunas Pfizer hizo el mismo análisis dijo 60.000 dosis de vacunas Pfizer dijo el año pasado dijo lo bueno de la transparencia que podemos ir y lo felicito a Agustín Domingo lo mismo podría haber hecho otra cosa que ha dicho no sé felicitar a otro no no si ya como que tenía que ver ya como si estaba la cuestión de económica no no estoy asesorcionado con nadie yo lo que estoy diciendo es que por lo menos lean un poquito le pongan creatividad y como no vamos a hacer siempre lo mismo si los dos gobiernos que nos tienen que sacar de esto hacen siempre lo mismo la verdad mire el eslogan del orden de usted rápidamente se lo contradicen con uno que aparece y le dice pone así la cara medio como usted me mandó al psiquiatra y le dice está claro que si en la Argentina seguimos con los mismos vamos a obtener los mismos no se puede cambiar si los mismos siguen siendo los mismos déjense de joder pónganse a hacer algo diferente viejo parecen que les gusta o les hace bien es una cuestión patológica de pelearse entre ustedes y no hace ese cargo de la realidad nosotros no hacemos cargo de Río Negro que es lo poquito que nos dejan ya ya nos vamos a animar a dar un poquito un salto más adelante pero déjenos déjenos que tomemos coraje estos cuatro años terminemos de poner a Río Negro en el lugar que corresponde ya estamos cada vez mejor ya estamos en el contexto nacional ya se hemos tenido en cuenta como antes que era Neuquén ahora parece Neuquén con Río Negro y ya por suerte ahora vamos a ver si podemos empezar a hacer un armado mucho más patagónico más regional con los partidos provinciales que empiezan a tener protagonismo empezamos a correr un poquito lo que no quería cambiar presidente estamos aprobando las mismas leyes que hemos aprobado durante cuatro años no estamos tomando deuda estamos utilizando la herramienta más económica lo dejó claro ayer el ministro Weiber el descubierto al que tanto miedo le tienen es mucho más económico que la toma de deuda generosa del gobierno nacional al ser muchísimo más es más económico el banco Patagonia privado con todo lo que le quieran criticar que la generosidad del ser que queda calzada a la inflación esto es como cuando como los que compraron las casas con el luba no se lo quiero recordar la verdad presidente no me sorprende que la ruta 6 y la 8 alguno no la voten porque durante cuatro años no hicieron ninguna obra ni ruta ni jardín ni escuela ni vivienda la terminamos haciendo nosotros los otros iban a ser vivienda que la prometieron previo a la campaña la anduvieron repartiendo por todos lados y quien la terminó junto se murió negro con la platita de la provincia con la platita de la provincia durante cuatro años ni los amarillos ni los azules hicieron casi casi nada y si yo tuviera la de imprimir mamita también la haría re fácil y la regalaría pero la tenemos que hacer malabares estamos pidiendo lo mismo de siempre presidente la autorización para tener previsibilidad en el caso que lo necesitemos de utilizarlo los recursos del descubierto porque normalmente el problema de liquidez es que durante los primeros 10 días pagamos salario a partir del día 15 nos entran los recursos de la coparticipación que son los más grandes con lo cual por ahí necesitamos hacer utilización de esa herramienta letras y bonos no son deuda porque nos vamos financiando y las pagamos dentro del mismo periodo si esta vuelta hemos pedido la posibilidad de terminar la ruta 6 y la ruta 8 déjennos que nosotros sabemos cómo hacerla quédense tranquilos que la 6 y la 8 arranca termina no como otras rutas que arrancaban en Calafate y si no iba con mucha tensión se le terminaba no solo la ruta sino que no había más camino presidente nosotros eso no lo sabemos hacer sabemos hacer obra para cada uno de todos los rionegrinos sin tener ningún tipo de privilegio los que son de las ciudades grandes con los que son de las ciudades chicas los que son gobernadas por un partido que no tiene el mismo signo político que el gobierno provincial con lo cual presidente cada vez más convencido que estamos votando y autorizando dos herramientas de utilidad para que el gobierno pueda hacer frente a las obligaciones que tiene y espero que que recapacite la oposición y de alguna vez empiece a mirar que es mucho más beneficioso ver que trabajan para los rionegrinos y entonces los rionegrinos se van a enorgullecer y le van a dar la chance o por lo menos la van a pensar que de esta forma ponerse en contra y poner palos en la rueda que eso es lo que hace que los tontos de los rionegrinos sigan votando juntos somos rionegrinos gracias presidente bien legislador ahora si vamos a proceder a votar el proyecto ya están los dispositivos para hacerlo proyecto de ley 634 del 2023 interéss Marcelo, le falta el voto. Gilor Mango. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por mayoría, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Pasamos al siguiente proyecto del orden del día, proyecto de ley 618 del 2023. Se aprueban los contratos celebrados entre Eólica Río Negrina SA y Argentina Fortescue Future Industries, Sociedad Anónima, el día 4 de enero de 2023 con las modificaciones introducidas por la adenda de fecha 18 de agosto de 2023 y la extensión del plazo de uso de tierra fiscal otorgado a Eólica Río Negrina, Sociedad Anónima. Autor, Poder Ejecutivo, Única Vuelta, tiene dictamen favorable de las comisiones de planificación, asuntos económicos y turismo, asuntos constitucionales y legislación general y de presupuesto y hacienda, aconsejando su sanción. En consideración, tiene la palabra el legislador Caldiero. Bueno, como bien lo leyó el secretario en el extracto, lo que se busca con este proyecto de ley es que esta legislatura apruebe dos contratos que suscribió la empresa provincial eólica Río Negrina, Sociedad Anónima, con la empresa Fortescue, para la cesión de los derechos de uso de tierra fiscal y el material que compone el proyecto de Parque Eólico Cerro Policía. Ponemos un poquito en contexto de cómo llegamos a la celebración de estos dos contratos. La INVAP, Sociedad del Estado, la empresa provincial, viene haciendo estudios de vientos en la provincia de Río Negro y particularmente en la meseta de Rentería allí en Cerro Policía, en una locación ubicada a 30 kilómetros de la represa del Chocón. Como decíamos hace ya 20 años, INVAP colocó torres de medición de vientos y ha hecho los estudios durante todos estos años que le permitieron evaluar positivamente esa región para la instalación de un parque eólico y para aprovechar eso, no solo fueron estudios de vientos sino obviamente también de suelos, de posibilidad de interconexión eléctrica y de comunicación para el acceso a la zona. Eso llevó a la provincia de Río Negro en el año 2015 a tomar la decisión de crear una empresa provincial específicamente dedicada a la energía eólica y fueólica rionegrina en una asociación entre dos empresas provinciales, INVAP, Sociedad del Estado, y Trascomagüe Sociedad Anónima, que es la empresa provincial que opera y mantiene todas las líneas de alta tensión dentro del territorio de Río Negro. Con el capital principal que era este estudio de vientos, este proyecto de Cerro Policía, la provincia intentó en el marco del programa Renovar del Gobierno Nacional de aquel entonces, calificar para hacer adjudicatoria del financiamiento para el desarrollo de estos proyectos, lo hizo en una primera etapa con un proyecto de 300 megas y lamentablemente, también hecho en asociación con privados, fuimos calificados en segundo lugar y no obtuvimos el financiamiento y por eso el proyecto no se pudo concretar. INVAP, o en este caso ya eólica, siguió estudiando la zona, logró ya tener proyectos por ya mil megas, divididos en el Parque Norte y el Parque Sur, de uno primero de 300 megas y otro de 700, y paralelamente fue realizando estudios y desarrollando prototipos para el desarrollo industrial del material componente de los parques eólicos, principalmente las torres, digamos, de hormigón y las paletas, las vestas de los aerogeneradores. Tenemos un desarrollo muy importante que fue explicado en comisión de cómo la provincia de Río Negro podría ser proveedor de este equipamiento esencial para la construcción de los parques eólicos. Tenemos una planta de desarrollo en Pilcanilleu y donde ahí los ingenieros de INVAP vienen estudiando estos desarrollos y han logrado, digamos, estar en condiciones de ser, digamos, obviamente con una inversión suficiente, proveedores de envergadura en este proyecto. Lo que necesitamos, lógicamente, es que se pueda empezar con una construcción de un parque eólico de magnitud en la provincia de Río Negro y con eso desandar un camino productivo y de desarrollo local. Hoy en Río Negro tenemos un parque eólico, que es el parque eólico de la empresa Geneia en Pomona, que tiene 113 megas. El parque de Cerro Policía tiene la posibilidad de generar 1.000 megas, entonces ese parque sería realmente de dimensión como para pensar en el desarrollo de una industria local. De acuerdo a los números que nos presentó la empresa provincial y eólica de Río Negrina, para desarrollar un parque eólico hoy se necesitan de 1.000 megas, 1.100 millones de dólares. Dinero que obviamente no cuenta la empresa provincial y no estamos, bueno, en la Argentina actual no tenemos acceso al financiamiento tampoco para desarrollarlo. Entonces lo que se buscaron son opciones de vinculación con privado para el desarrollo. Paralelamente en nuestra provincia tenemos aprobado por ley destacada la iniciativa privada de la empresa Fortescue para desarrollar el proyecto de hidrógeno verde, que es no solo la generación de energía renovable con parques eólicos, sino también su transformación en hidrógeno verde para poder ser exportada como amoníaco verde a otras regiones. Para el funcionamiento de la planta de hidrógeno verde en Sierra Grande se necesita la provisión de energía eléctrica, no solo como decíamos, como insumo fundamental de hidrógeno verde, sino también para la provisión de energía a la planta industrial. La particularidad que tiene la energía eólica es que no es regular y constante, sino que lógicamente depende de los vientos y si bien los vientos del Cerro Policía se los considera sumamente buenos por su regularidad, nos explicaban el otro día los técnicos que a veces cuando hay exceso de viento, los aerogeneradores para cuidarlos automáticamente se detienen y obviamente eso hace que su generación no sea constante. Y lógicamente también la otra particularidad de este tipo de energía es que no es acumulable. Entonces, para garantizar el aprovisionamiento de energía eléctrica a la planta de hidrógeno, una alternativa útil y beneficiosa es que tomen energía del sistema interconectado, que obviamente garantizaría su regularidad y continuidad. Entonces, lo que propuso Fortesquio de la provincia es adquirir, explotar ellos y desarrollar ellos el parque eólico Cerro Policía, inyectar la energía generada al sistema interconectado directamente en Cerro Policía, abriendo la línea de extra alta tensión de Transener que sale del Chocón, inyectar ahí la energía y tomarla directamente, una energía equivalente, directamente en Sierra Grande para abastecer a la planta. Obviamente, esa energía se la considera, se la sigue considerando renovable, si bien no va a ser la misma energía, su cantidad es lo compensable y mantendríamos la fuente renovable que haría que el proyecto siga siendo verde, que es la importancia de este tipo. Entonces, el convenio que firma la provincia de Río Negro, su empresa eólica de Río Negro y la Confortesquio, es la cesión de los derechos, son dos contratos, la cesión de los derechos de uso de la tierra, que la provincia de Río Negro le había dado primero a INVAP y después INVAP se la cedió a Eólica Río Negro en Cerro Policía y también lo que hace la empresa provincial es ceder todos los estudios que había hecho para acreditar que en Cerro Policía era factible un parque eólico de 100 megas. Eso incluye, por supuesto, desde los estudios de viento con las torres de medición que todavía están allí trabajando y toda la permisología que se hizo para poder tener un proyecto concreto. Los estudios de impacto ambiental que se hicieron, tanto del primer proyecto de 300 megas como el de 700, los estudios de impacto ambiental para la línea de alta tensión para transportar la electricidad, los acuerdos con los superficiarios que viven allí para permitir las actividades de los dos, el ingreso de eólica renegna como agente al mercado eléctrico mayorista, bueno, un montón de requisitos indispensables para que eso se considere un proyecto factible. Esa venta de esos activos, digamos, tangibles e intangibles de eólica reenegrina a Fortesquieu tiene un precio, es onerosa, digamos, lo que hace eólica es recuperar la inversión que ha hecho para llegar a este punto de desarrollo del proyecto. Y, como decíamos, la otra venta es, o la cesión de derechos, es de los derechos de ocupación o utilización de la tierra fiscal, es toda tierra fiscal, para que allí se pueda instalar el parque eólico. Como decíamos, es un acuerdo oneroso que se hizo entre las dos empresas por la venta de los activos tangibles e intangibles, que recién les mencionaba de qué se compone, pero básicamente son los estudios de suelo y todos los permisos, la empresa provincial va a cobrar un precio de 3.250.000 dólares en tres etapas y una de las condiciones es que primero tenga el aval legislativo y lo que queda pendiente para concretar el precio es la aprobación del plan de manejo del Valle Cretácico, recordemos que en toda esa zona de Cerro Policía y la Meseta de Rentería forma parte de lo que nosotros consideramos en nuestra región como Valle Cretácico, se está haciendo un plan de manejo, perfeccionando el plan de manejo en la Secretaría de Ambiente Provincial y eso también lógicamente va a permitir actualizar y ayornar los estudios de impacto ambiental que ya tienen aprobados estos dos parques eólicos. Bueno, con esas dos condiciones se concretaría el pago final del precio. Y el otro valor por el segundo contrato que es la cesión de los derechos de uso de la tierra que la provincia le había cedido a Eólica Reonegrina de manera gratuita, pues ahora Eólica Reonegrina le va a cobrar por esta cesión de derechos a Fortesquieu la soma de 250.000 dólares anuales por cada uno de los primeros 30 años de uso de la tierra. Esto, digamos, aparte va a cobrar 200.000 dólares anuales en la etapa previa que es la etapa de construcción del parque eólico, digamos, desde que inicia la construcción hasta que el parque eólico entra en la fase comercial, que es habilitado comercialmente, la empresa tiene que pagarle a Eólica Reonegrina 200.000 dólares y una vez que se habilita comercialmente, el canon se eleva a 250.000 dólares. Es importante que este es dinero que va a permitir capitalizar a la empresa provincial, digamos, tanto el canon, el precio de la venta del proyecto como del canon anual, va a ir a capitalizar a Eólica Reonegrina y lo que se busca con esto es que la empresa provincial pueda convertirse en un proveedor para la construcción del parque, capitalizarla con este dinero y seguramente otro dinero adicional que tendrá que aportar la provincia o conseguir financiamiento también público o privado para poder desarrollar y convertir realmente a Eólica Reonegrina en un proveedor de este tipo de proyectos. Proveedores que la idea, o sea, el objetivo principal es poder desarrollar la cadena de valor en Río Negro. Nosotros tenemos, hay una empresa privada instalada en Allen que se dedica ya hoy a la provisión de columnas de hormigón que son las columnas de 120 metros de longitud que sostienen los aerogeneradores y la idea es que así como está esa empresa que fue proveedor del parque eólico que se construyó recientemente en Nauquén, haya otras empresas privadas y acompañando a la empresa pública o de Eólica Reonegrina que puedan ser proveedores y realmente podamos desarrollar una cadena de valor de las energías renovables en Río Negro. De cebarse adelante este proyecto de inversión, de concretarse en su plenitud de estos mil mega, se habla, como decíamos, de una inversión de 1.100 millones de dólares. Si nosotros, siguiendo las pautas de la ley de fomento de las energías renovables de la Argentina, lográsemos que el 40% del material, del componente nacional de los aerogeneradores, podamos aportarlo desde Río Negro, estaríamos hablando de más de 400 millones de dólares que podrían quedar en nuestra provincia, en nuestra región, para proveedores locales. Por eso, digamos, la apuesta más allá de los valores del proyecto, del canon, es lograr realmente una nueva industria en la provincia de Río Negro. Esta es la herramienta que ha encontrado nuestra empresa eólica Río Negrina de poder desarrollar el proyecto de energías renovables en nuestra provincia. Creemos que es una herramienta útil, que la intervención del privado puede lograr desarrollar lo que la provincia con fondos públicos no está posibilitada de hacer, y creemos que la expertise que ha puesto la empresa eólica Río Negrina puede ser complementado y superado con el aporte privado de Fortescue, y por eso creemos que los dos acuerdos son beneficiosos para el desarrollo de esta nueva industria en la provincia. Así que, no más que eso, Presidente, solicitamos el acompañamiento del resto de los bloques en aprobar estos dos contratos que, bueno, obviamente fueron suscriptos por una empresa pública y aprobados como corresponde por la asamblea, las asambleas de la empresa que están dirigidas por el accionista que no es más ni menos que la provincia de Río Negro. Así que, si tenemos el acompañamiento de todos, podemos lograr el desarrollo de esta industria enmarcado en el proyecto más grande y más ambicioso que sigue siendo la producción de hidrógeno verde a gran escala en la provincia de Río Negro como único proyecto de este tipo en toda Sudamérica. Muchas gracias. Bien, legislador. Además, pedidos en el uso de la palabra. Vamos a poner en claro o recordar el caminito de cierre de los bloques. Tomamos la, o he tomado la decisión de hacerlo como veíamos en su momento. Sí, Marcelo. En función de democrática de la cantidad de miembros que tiene cada bloque, me parece de una manera adecuada. Cierra, juntos somos Río Negro, antes Frente de Todos, antes Unidad Ciudadana, antes Frente Renovador y después los bloques que son unipersonales por fecha de su creación o reconocimiento, junto por el cambio, Frente Grande y Colina, de atrás para adelante. ¿Está? Si en ese orden, y no superponerlo, si hay siguiente pedido en el uso de la palabra, el legislador Mango. Uso de la palabra, después de mi compañero de bloque, va a ser parte del cierre del bloque. A ver, hoy se decía que hay un proyecto que ingresó hace más de 10 años y recién hoy se aprobó. Este proyecto creo que ingresó hace menos de 10 días, ¿no? Pero eso no es ninguna excusa. ¿Sí? Lo hemos leído con seriedad, lo hemos estudiado lo mejor posible. Por supuesto que nos hubiese gustado más voces, más debate, más información, más tiempo, por supuesto, también. Pero lo repito, no es por falta de tiempo que podríamos tomar otra definición. Sí, creo que con más tiempo y más debate, la provincia de Río Negro podría tener una mejor estrategia en este sentido. Yo voy a historizar, como lo hizo el miembro informante del oficialismo, algunas cuestiones creo que son objetivas, otras por ahí tenemos una mirada un poquito distinta. pero en junio del 2015 se construyó la empresa eólica Rionegrina Sociedad Anónima Ersa. Como bien dijo Sebastián, integrada por INVAP y por la transportista de energía de la empresa Trascomau, con un capital accionario del 100% de la provincia de Río Negro, es decir, del Estado provincial. INVAP creo que es un orgullo para los rionegrinos, para los argentinos y por eso creo que debemos cuidarla, debemos fortalecerla, debemos proteger sus inversiones, debemos mantener la apropiación de lo que es justamente el nombre de INVAP, investigación aplicada, no sólo en la inversión en recursos que se haya puesto para desarrollarla, sino también en el capital de conocimiento, que justamente esa aplicación le da a esa empresa. Es una empresa que ha incursionado en temas nucleares, en temas satelitales, con orgullo, como decía para nosotros, los satélites, por ejemplo, ARSAT-1, ARSAT-2, con radares y también con generación de energía eólica. Cosa que esta empresa, Fortesquieu, no tiene ningún conocimiento de energía eólica. Ninguno, cero antecedentes de energía eólica. Transcomahue también, bueno, es una empresa que viene generando hace tiempo el transporte de la energía eléctrica en la región. En su momento, cuando se creó ARSAT, estuvo claro que el objetivo central era construir y poner en funcionamiento un parque eólico en Cerro Policía, como producto también de años de investigación del INVAP. no sé cuántos años, pero se estudiaron vientos, hace algunos años ya están instaladas las torres, con los registros de la dirección de los vientos, de las velocidades, bueno, todo conocimiento muy importante para cualquier tipo de inversión. A ARSAT, perdón, le habíamos dado una concesión de 30 años. A esta empresa le estamos dando 60. Como dijo el miembro informante, se pensaba al principio en 300 megas, con una, y lo dijo bien, con una asociación con privados, con una participación de privados. Eso fue el origen. Participación o asociación, no entrega. Y también contemplaba, por supuesto, la construcción de la línea de alta tensión, de estas distancias, no sé si son 30 kilómetros aproximadamente, para interconectar el parque eólico con la estación del Chocón y poder meterlo en el sistema de interconexión nacional. Como decía, en el 2016 recién, se le otorga a ERSA, pero por 30 años, le otorga a la dirección de tierras de nuestra provincia, la, por la disposición 79-16, el uso de las tierras fiscales. Ahí fue cuando también, como lo relata, hubo un intento asociándose INVAP y Trascomahue, o después ERSA, con la Corporación América, la Arnequiam, para participar en la licitación de renovar, cosa que durante el gobierno de Mauricio Macri, como bien dijo, no quedamos seleccionados, porque era un plan nacional para justamente fomentar el desarrollo de estas energías renovables. En ese acuerdo, firmado entre el gobernador, en ese entonces Alberto Beretilnek, el director de la Corporación América, ERNEquiam, en Buenos Aires, en la casa de la provincia de Río Negro, se puso en conocimiento a la sociedad de esto, pero ahí quedaba claro, aunque quedaba en secreto, que iba a haber un porcentaje de utilidades. Acá parece, y después lo voy a analizar en el contrato, que las utilidades son cero. cero utilidades. Y reitero, acá si bien estaba en secreto, estaba explícito, iba a haber un porcentaje de utilidades de cada parte, que por supuesto quedaba en secreto, hasta que saliera la licitación, como la licitación no salió, es algo que desconocemos. Ahí había un plazo de construcción, iba a ser vendido directamente a Camesa, pero bueno, como decíamos, el plan renovar quedó afuera este proyecto. Después hubo un decreto prorrogando y ampliando el derecho de uso de tierras fiscales, y decía de nuevo, por 30 años, no por 60. Es decir, le teníamos menos confianza a nuestra empresa, a Limbap, que a Fortescue. Pero además, facultábamos a Eólica a asociarse con terceros y a cómo es y al desarrollo de estos proyectos. En el año 2021, en junio, tomamos conocimiento de que se conforma la empresa Argentina, Fortescue, Industria Sociedad Anónima, con una palabrita que es futuro. Parece que es una empresa que siempre está en futuro. y lo dice su propio nombre. El presidente no es un canguro Wallaby que juega al... No, no. Es un Puma argentino. Sí, pero es el presidente de una empresa Wallaby. Y el vicepresidente es el gerente, si no estoy mal informado, de Pampa Energía, Fernando Rizzi. es una empresa conformada con capitales australianos. En noviembre del 21, la empresa esta, Fortescue, anuncia la millonaria inversión que tenemos anunciado para el hidrógeno verde en la Argentina. cosa que, como bien dijo el miembro informante, no es tema de esto, es una posibilidad. Acá estamos hablando de la sesión de uso de tierra fiscal para la empresa eólica y la sesión del conocimiento, los estudios, el impacto y todo el conocimiento tecnológico de él para construir el parque eólico de cerro policía. Esos son los dos contratos que estamos aprobando acá y que tampoco dicen nada de la participación de alguna empresa rionegrina, de alguna instalación en Allen o nada como posibilidad de hacerlo. eso también es Fortescue futuro. Fortescue prometió ahí una inversión de 8.400 millones de dólares si no me equivoco. Hablaron de 15.000 puestos de trabajo directo y entre 40 y 50.000 indirectos por supuesto que creo que es algo muy importante para cambiaría la situación laboral y económica de la provincia de Río Negro. Pero como decía bueno y esta legislatura tuvo un gesto también aprobamos por unanimidad la ley 55-60 creo que fue por unanimidad declarando de interés público esto que es lo del hidrógeno verde lo que estoy hablando que teníamos poco conocimiento que no fue poco la concesión de 625.000 hectáreas por 50 años creo que era si no me equivoco en la provincia de Río Negro. Hasta ahora que no empezó la inversión la excusa es una ley nacional que no se votó que otorgue más beneficios fiscales a esta empresa australiana esas negociaciones no han prosperado entonces ese llamado a licitación que nosotros autorizamos en la ley 55-60 por el momento no se realizó ahora este año y ahí ya que hoy hubo citas yo querría citar a Jauretche Jauretche decía asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador escrito por el almacenero y nosotros fuimos a negociar con Martes Q con Fortes Q con el asesoramiento del abogado Martínez Dios no sé si es nieto o bisnieto de José Alfredo el 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 ministro de economía de la dictadura de Videla o si es chosno tataranieto de él que se quedó con gran parte de las tierras de la llamada mal llamada conquista del desierto producto de ese periodo anterior de la de la historia seguramente que para Fortes Q su trabajo fue premiable no así para INVAP para ERSA para la provincia de Río Negro lo que hace este proyecto fue corregido era peor todavía con una venda le comunicó además a la Secretaría de Energía de la Nación que Fortes Q asumía la titularidad de este parque eólico Cerro Policía en el que tanto había trabajado la empresa que era 100% propiedad inversión y desarrollo de la provincia de Río Negro y le cede las mismas condiciones que le había cedido a ERSA a Eólica en octubre recién el 6 de octubre si no me equivoco recibimos en la legislatura este proyecto de ley del actual ejecutivo provincial creo que fue unos días antes de la transición no sé si es parte o no de la transición si es del gobierno anterior o si es el gobierno que está terminando si es del futuro no es lo que yo le escuché a Beretilnek y a Pesati en el año 2015 después lo voy a citar concretamente cuando nos anunciaron este proyecto qué es lo que nos decían qué es lo que nos prometían pero estos contratos son contratos de cesión de uso y de compra venta en esos anexos que muy bien se han acá descrito que se hicieron el 4 de enero pero después se modificó el 18 de agosto y espero que antes de la aprobación pudiéramos volver a modificarlo con una mejor negociación hay mejores negociadores en la provincia de Río Negro que pueden conseguir contratos mejores si es este el camino que decidió el oficialismo en la provincia como decíamos anteriormente el plazo se agranda por el decreto 2288 se había prologado a 60 años y el proyecto dice lo leo tal cual está tiene en miras el contrato cuya aprobación se propicia resulta fundamental en el desarrollo de la cadena productiva de hidrógeno verde necesariamente asociado al emprendimiento que Argentina Fortescue prevé realizar en nuestra provincia cita ahí la ley que ya dijimos que votamos por unanimidad en la legislatura y habla de nuevo del hidrógeno verde acá una cuestión había una empresa alemana que había hecho otra investigación esa empresa alemana a la que le pedimos un informe detectó 78 lugares posibles pero recomendaba la realización de la energía verde o cercano a este lugar de Cerro Policía o en San Antonio acá parecería que estamos dándole la razón a esa empresa y volviendo a colocar el parque eólico en Cerro Policía y hay una cuestión para que algo sea considerado verde tiene que ser todo renovable acá en realidad por lo que hemos escuchado y hemos leído la empresa va a tomar la energía para el hidrógeno verde no de energía renovable también se dijo por el tema de la continuidad o las cuestiones técnicas de la energía eólica pero lo va a tomar del sistema interconectado nacional es decir como yo digo bueno yo te vendo un 10% de manzanas orgánicas y un 90% de manzanas no orgánicas ahora te las pongo todas en un camión todas mezcladas vos tomá el el beans y ahí bueno un 10% es orgánica cual no sé está todo mezclado nosotros vamos a tomar energía del sistema interconectado no energía no lo va a tomar esta empresa donde decida finalmente localizar hasta ahora parecería ser que se encierra grande si es que a futuro se desarrolla la empresa es futuro el hidrógeno verde que repito tanto nos nos interesaría porque tuvimos dos grandes expectativas una fue con la con la central nuclear en la gestión anterior que también era una inversión de cerca de 8.000 9.000 millones de pesos y esta ambas que por supuesto son inversiones que serían que cambiarían en parte la economía de la provincia por eso repito y ahora bueno paso de estas cuestiones generales a ver analizar algunas cuestiones que están en los contratos ahí sí pido disculpas porque me hubiese gustado también tener más tiempo para estudiarlo y puede ser que alguna afirmación sea por desconocimiento por falta de posibilidades de habernos asesorado mejor pero la primera es que no nos queda del todo claro si en realidad el proyecto solo se va a dedicar a vender energía al mercado de energía es decir que acá hidrógeno verde es una potencialidad pero lo que sí le interesa a la empresa es agarrar este desarrollo que lo hizo la provincia con una empresa estatal comprarlo a un precio que solo lo leí lo leo textual de lo que dijo el miembro informante no quiero tergiversar solo recupera la inversión es decir el acumulado de experiencia de tiempo de conocimiento científico de conocimiento aplicable no nos lo pagan solo recuperamos la inversión o yo diría parte de la inversión pero el destino es el objetivo de la empresa hoy es vender la energía que nosotros generamos la posibilidad y por supuesto no tenemos porque no la tuvimos como decíamos en el programa anterior y no la tenemos hoy posibilidad de conseguir inversiones para participar como era el origen de la empresa de este proceso pero además Fortescue va a firmar el contrato pero no es que se compromete a aplicarlo va a evaluar y así lo dice va a evaluar si es factible instalar y explotar el proyecto o sea que se aseguran las tierras por 60 años y después van a analizar si les convienen y otra cuestión como decía las utilidades en este caso de ERSA son un 0% hay clubes de fútbol que a veces no tienen plata para conseguir que les paguen lo que un jugador vale nos pasa hoy nos pasa hoy en muchos clubes de Argentina y que hacen algunos se reservan bueno te lo vendo más barato porque no me queda otra necesito la plata pero me quedo con un 15% un 30% para que cuando vos lo vendas a otro precio recupero acá el porcentaje de utilidades es el 0% y la otra cuestión cuando se discutía acá de la ley de alquileres cuando uno firma un contrato de alquiler que hoy es por 3 años tiene que avisar la recesión con un mes antes acá le estamos dando un contrato de 60 años repito 60 años y con un mes antes nos pueden decir muchachos chau me voy por eso digo ¿quién fue el negociador? ¿el asesor fue Martínez de O? ¿fueron con la camiseta argentina de los Puma? ¿fueron con la camiseta de un choique de una loica o fueron con la camiseta de los Balavis? pero repito el proyecto consiste en la construcción emplazamiento operación explotación y operación comercial de un parque de generación de energía eléctrica de fuente eólico cuya potencia será determinada unilateralmente por el sesionario no se habla no está el tema del hidrógeno verde no se hace no hay una cláusula específica que garantice eso en el contrato como tampoco lo hay como decía anteriormente que se contraten empresas rionegrinas desarrollos rionegrinos no hay nada de eso la empresa paga solo los primeros 30 años de los 60 que se le otorga yo por ahí no podría hablar dentro de 30 años en el cementerio de Chipolete voy a estar pero acá creo que estamos generando una posibilidad de desarrollo estratégico y de inversión para nuestros jóvenes para nuestros hijos para nuestros nietos la posibilidad que creo que todos coincidimos de tener una provincia con otro tipo de desarrollo yo tendría 88 años con 30 más siento dijo algún legislador que todos eran más jóvenes que Copetel el otro día no yo soy más viejo que Copetel ahora la otra es que se vende en cierta medida con los pobladores adentro ¿no? ojo la venda anterior era muchísimo peor era muchísimo peor en esta corrigieron por lo menos si se le escapa algún animal antes era 300 metros ahora si algún cordero llega a menos de 100 metros si tiene responsabilidad el productor la provincia en forma solidaria todo pero bajamos de se puede podemos poner un corral de 300 a 100 metros algo nos acercamos alguna condición mejor hay por si hay alguna oveja negra o blanca que siempre hay como decía el sesionario se puede ir con 30 días de aviso una inversión a 60 años que nos prometen 8.500 millones de dólares se la puede dejar en banda con quedando la responsabilidad solidaria de la provincia en 30 días y dice con el aviso de un mes por causas que hagan inviable la continuidad del proyecto lo pueden rescindir con esa amplitud está hecho cualquier excusa pero se quedan con el proyecto con la utilización de las tierras la provincia es responsable decía el primero no sé si en el segundo por subordinación de los pobladores y el plazo lo ponen ellos la jurisdicción se ve que no creemos en la justicia rionegrina son el arbitraje es en la ciudad de Buenos Aires que corrijo algo que se dijo anteriormente no somos 24 provincias somos 23 provincias y una jurisdicción que le ponen justamente la palabra autónoma ciudad autónoma porque es autónoma de quien autónoma del país porque antes era capital federal ahora es ciudad autónoma la autonomía es del resto del país y en esos tribunales ponemos por supuesto que por lo menos no es en los tribunales de Nueva York o de o de Sidney o de donde sea la empresa además puede ceder este proyecto a quien quiera y cuando quiera a quien quiera y cuando quiera artículo 16 la empresa puede financiarse también con los bancos que quiera artículo 17 y esos bancos pueden quedarse con el proyecto y con las tierras quien quiera y cuando quiera y a su vez los bancos están en posibilidad de ser esos derechos a otros y a otros y a otros con quien quiera y cuando quiera por eso pregunto ¿no podemos hacer una negociación mejor? ya que hicimos una venda ¿no podemos hacer otra? digo a mí en cuatro días de estudio se me ocurren muchas ideas por supuesto que no soy parte de la coalición ni cosas pero como legislador de una minoría puedo aportar algunas ideas de negociación con una empresa por supuesto que necesitamos capitales que inviertan pero no se trata de regalarnos de rematarnos de entregarnos de esa manera y como decía si la provincia es solidaria de las obligaciones con cualquiera y reitero artículo 21 el proyecto no está vinculado a la producción de hidrógeno verde y el derecho es por 60 años la empresa no paga nada por el uso del inmueble hay uno que es interesante creo que es el 24 72 que la provincia declara que ha sido informada del proyecto pero no ha participado en su realización ni conoce técnicamente el mismo no obstante presta su conformidad para que el sesionario otorgue el inmueble es decir que no conocemos técnicamente el proyecto pero prestamos conformidad vuelve a hablar que también la provincia es responsable de lo que hagan los pobladores se necesita el acuerdo de todos se nos dijo que uno no estaba pero que iba a estar acá entra también si está si se cumple con los marcos constitucionales y con el convenio 169 de la OIT habría que averiguarlo si cumplimos acabadamente al estar haciendo sesiones con la constitución de la provincia de Río Negro bueno el artículo 28 vuelve a decir que que con una anticipación no menor a 30 días pueden decir rescindimos contrato ya lo dije el artículo 33 vuelve a decir que la empresa puede ceder los derechos a quien quiera y cuando quiera decíamos que la empresa paga por el proyecto 3 millones es 250 mil en cómodas cuotas si lo logramos la inversión parte de la inversión porque la generación de conocimiento de investigación también es parte de la inversión y la otra es que nos obligan a aprobarle el plan de manejo ambiental si no le aprobamos el plan de manejo ambiental dice le tenemos que devolver el pago que nos obliga a la a la obligación gracias y decíamos que son más de 8 años de trabajo de INVAP y de Eólica Rionegrina para el desarrollo de este proyecto creo que hay que hacer valer lo que la provincia a través de estas empresas pudo hacer para concluir presidente primero una cuestión se dijo que aclaración que las perlas no es Río Negro si las perlas es Río Negro las perlas de Cicolete y las perlas de San Marcos es más tengo un proyecto presentado en esta legislatura para una declaración de emergencia de la situación de las perlas es una localidad de más de 16.000 en temporada alta de más de 20.000 habitantes es decir que es más grande que muchísimos municipios de nuestra provincia que no tiene el desarrollo de lo mínimo elemental después si algunos en las campañas van a hacer promesas de municipalización también hubo en otros lugares que después no se cumplen pero es verdad que gran parte de la población tiene DNI en Neuquén pero viven en Río Negro hubo un avance importante en la construcción de la escuela primaria ampliación de la escuela primaria construcción de la escuela primaria de jardines de infantes pero faltan la mayoría de los derechos y en eso cuando hoy se decía el tema de la equidad y la igualdad en cualquier ciudadano de la provincia creo que ahí estamos en falta hay un proyecto que no hace 14 años pero 7 u 8 vengo presentando en la legislatura en algún momento creo que sería importante una situación de emergencia sobre todo si es una región que tiene un potencial de generarnos un desarrollo muy importante entonces en síntesis para empezar a concluir creo que esto no es un contrato de decisión creo que esto es la privatización de una empresa rionegrina construida con investigación e inversión rionegrina para el desarrollo de un proyecto de energía eólica la estamos privatizando no con no es una joya de la abuela es oro de nuestros hijos y de nuestros nietos estamos privatizando con 0% de utilidades con la entrega del 100% a un precio que ni siquiera recupera la inversión por 60 años y con la posibilidad de que el día de mañana se vayan con menor aviso que el que un inquilino argentino en las peores condiciones le tiene que dar al tocador en segundo lugar lo dije por supuesto que Martínez Dios o los Wallabies no los vamos a acusar de negociar en beneficio de sus empresas pero ya que somos tan rionegrinos yo además tengo una diferencia soy argentino pongámonos un poquito la camiseta pongámonos una camiseta con un joy que decía con tengo con lo que sea pero no al servicio de empresas que tienen por supuesto su razón y el proyecto no es que no contemplaba la participación pero no la privatización no la entrega del 100% y creo que esto y proyectos de aprobarse así es un retiro fuerte del apoyo a la empresa IBAB a Eólica Río Negro a empresas que ha desarrollado y que ha sostenido el estado de la provincia de Río Negro no lo dije antes también es claro que esta empresa no tiene ningún antecedente en esto es una minera es una minera es decir quien tiene el conocimiento de esto y desarrolló Palas y desarrolló es nuestra empresa la empresa Río Negrina esta empresa no sabe nada y ni siquiera se compromete a contratar y eso se llama soberanía científica soberanía tecnológica amor por nuestros propios recursos por lo que fuimos capaces de hacer estos aerogeneradores de alta potencia es el único lugar en Latinoamérica que se lo digo para dimensionar el valor que tiene eso no como inversión los pesitos que pusimos sino el valor del conocimiento que es el mayor capital del siglo XXI que podemos tener no lo podemos regalar de esta manera es soberanía tecnológica y es trabajo rionegrino lo que está en juego y reitero la privatización es de un 100% de la empresa privatizamos el 100% no nos quedamos ni siquiera con un 15 un 20 un 30% ni de la empresa ni de las utilidades no es que se crea una nueva empresa con asociación no se cede un contrato de cesión y ahora sí quiero leer lo que decían los ex futuros gobernador y vicegobernador de la provincia en 2015 el vicegobernador Presati decía creamos en el mes de junio que va a estar dentro de poco sentado en ese lugar creamos en el mes de junio de 2015 por iniciativa del gobernador Beretilnec la empresa eólica rionegrina sociedad anónima con el objeto de desarrollar la ingeniería construcción y puesta en marcha de un parque eólico en una zona próxima a la población de Cerro Policía la constitución la constitución de la empresa es en principio entre INVAP Sociedad del Estado y Transcomahue ambas con capital accionario del 100% del Estado NAS provincial aunque está previsto lo que decía la participación de socios e inversores privados que a través de la capitalización de la compañía y constitución de garantías para acceder a financiamiento contribuyan a la aplicación de los recursos económicos necesarios para la materialización del proyecto si es esto que nos dijo Pesati yo lo voto yo estoy de acuerdo habrá que ver la negociación pero yo con esto estoy de acuerdo totalmente este es el camino no la privatización decía Pesati es una empresa de los rionegrinos y líder en desarrollos tecnológicos de alta complejidad que ha incursionado en generación de energías renovables eólica e hidrocinética después hablaba también de Transcomahue y que decía el ex y futuro gobernador Alberto Beretilnek es un orgullo para nosotros las buenas noticias que siempre INVAP da a Rionegro y al país hoy nos encontramos empezando otro sueño con la conjunción de dos historias por un lado la historia de INVAP que venía investigando y trabajando en la utilización de la energía renovable y por el otro lado nuestro secretario de energía no sé si se refería al miembro informante en ese momento que también cumplió las funciones en la Secretaría de Energía que tienen claro la importancia de todo tipo de energía para el crecimiento de Rionegro para la integración provincial pensando por lo menos con una década de anticipación para el establecimiento eléctrico con la privatización que se está poniendo a consideración y la entrega del 100% de este proyecto se borran estas promesas se entregan a una empresa extranjera que no tiene ningún conocimiento de energía eólica ni ninguna garantía de inversión ni de desarrollo de producción y trabajo rionegrino y que reitero perdónenme que sea reiterativo en 30 días se puede ir y que no hay como se había prometido ninguna participación de eólica ni de la provincia de Rionegro en este proyecto a desarrollar ni contempla como acá se ha dicho que INVAP participe en la construcción que tanto nos ha enseñado el ingeniero que estuvo porque ese desarrollo de las palas decía es el único lugar de toda Latinoamérica que ha generado esos aerogeneradores que están homologados internacionalmente los moldes de las palas y también las torres y toda la parte eléctrica la empresa australiana Fortescue tampoco tiene ninguna experiencia en desarrollo de producción de hidrógeno pero bueno eso es otro cantar porque no está en esto si vende hierro es uno de los mayores vendedores de hierro australiano fundamentalmente a China digo por los que tienen problemas con el BRICSA con que le vendamos a cualquier país del mundo sin prejuicios ideológicos y que abramos mercados para venderlo nuestro esta empresa le vende a China y es el cuarto proveedor global de hierro que por supuesto además está ahora en Argentina se diversificó esta empresa en 2017 está con acero oro cobre litio tiene minas en Perú en Colombia compró ya mineras en Argentina creo que en la provincia de San Juan está explotando oro y cobre es decir que es fundamentalmente una minera pero no ha producido jamás un gramo de hidrógeno ni ha producido un kilovatio se dice de energía eólica va a comprar nuestro conocimiento para empezar a producirlo y tampoco nos dice nada o no hay explicación por qué no se genera el parque eólico cerca de Sierra Grande que sería el lugar además de este que sería una energía eólica para la venta al mercado al sistema interconectado a través de de cabeza y que queda en el otro extremo de la geografía provincial uno está al extremo sud este esto es al extremo noroeste es decir que hoy lo que tenemos una propuesta de sesión para volcar al sistema interconectado con el beneficio de de Fortescue de conocimiento y investigación aplicada de la provincia de río negro la la empresa alemana que decía que hizo la investigación es fraunhofer no sé cómo se pronuncia esa fue contratada por nuestra provincia hizo 78 escenarios de posibles localizaciones y es la que había dicho como primer localización había propuesto el chocón con la producción de hidrógeno verde de la forma más barata y la segunda era en San Antonio tampoco era en Sierra Grande pero evaluó 78 alternativas parece que ahora esta empresa Fortescue reconoce la investigación de esta empresa alemana y quiere comprar el desarrollo que produjo ERSA entonces para para concluir presidente creo que podemos rever si ya se hizo una adenda se puede hacer otra podemos rever este contrato podemos tomarnos un tiempo para analizarlo y por supuesto reitero pongámonos la camiseta rionegrina y si no por supuesto creo que queda claro con lo que dije que mi voto va a ser contrario a este proyecto de ley gracias presidente bien legislador me ha pedido la palabra la legisladora Arandoso bien tiene la palabra bueno buenas tardes a todos y a todas primero decir que este proyecto de dos artículos y el contrato que contiene tiene 221 páginas estuvieron disponibles para los legisladores el día lunes 9 yo lo vi en el temario porque estoy en la comisión de planificación lo vi el sábado en el temario entro en la página de la legislatura y dice error pongo proyecto 618 del 2023 y dice error 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 entonces me dirijo al presidente Sebastián Caldiero que con muy buena actitud me lo manda me lo manda entonces bueno empiezo a a interiorizarme me mareo con el proyecto y las adendas es muy complejo porque es una cuestión técnica muy técnica para lo cual no tenemos la preparación ni los asesores como para ponerse a estudiar algo que llevó mucho tiempo de estudio porque el 10 de marzo el 4 de enero este se firma el contrato entre Dersa y Argentina Fortescue que ahora nos piden la legitimación digamos la sanción este de esta ley y la gobernadora se este se entera se le pide a la gobernadora que se sancione esta ley el 10 de marzo de este año de modo que hace 7 meses que el ejecutivo tiene en su poder este proyecto completo de las 221 páginas entonces se pretende que los legisladores de Río Negro que tienen que tomar una decisión por 60 años lo hagan en 2 días 3 días ya eso es motivo para apostar en contra realmente no es posible un análisis responsable minucioso de un proyecto de esta naturaleza además bueno estaba escuchando al compañero Marcelo este acuerdo con muchas de las cosas que él decía este ha habido una gran inversión por parte de la provincia en el 2015 se crea Eólica Río Negrina con una gran expectativa se crea para justamente para el desarrollo de la energía eólica INVAP que tiene una capacidad reconocida hace toda la investigación realmente todo lo que se dijo acá el miembro informante del oficialismo ha hablado de que hay muchas empresas con capacidad para proveer bueno yo también digo ¿por qué no se nos ocurre otra cosa que no sea tropezar con la misma piedra que es volver a darle a la empresa esta acá está lo del tiro oficial del 17-6 del 21 se crea se constituye la sociedad Argentina Fortescue Future Industria Sociedad Anónima presidente Agustín Pichot ya dijeron que era un rugby que estaba digamos negociando con Macri y de este hombre Fernando Risi bueno para una perlita más también está escrito en el proyecto que el estudio jurídico que asesora es Martínez de Hoz y Rueda está hecho para ellos todo pero pero el proyecto lo firmamos nosotros lo asesoran ellos bueno 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 el tema es que este proyecto es un secreto es un secreto para el pueblo de Río Negro para los legisladores que ahora tenemos que votarlo en tres días bueno si se aprueba este proyecto se completa la sesión de las mejores ubicaciones para la producción de energía eólica de Río Negro porque acá sí que está probado que este es el mejor lugar para la gente por eso Portescuí fue y golpeó la puerta y dijo yo quiero esto ahora no me alcanza con las 625.000 hectáreas que ya me cedieron no ahora quiero esto porque es mejor bueno esto ya está dicho el sesionario tiene la facultad de ceder el sesionario de Fortescuí ceder enajenar y disponer libremente de todos los derechos cedidos todos los derechos cedidos los puede ceder a lo que ellos llaman las instituciones que son las instituciones los bancos que le van a dar la plata porque así como la provincia dice que no tiene la plata para hacer este emprendimiento pero sí escuché que la ley anterior nos vamos a endeudar en dólares en dólares para completar la ruta 6 y 8 ¿por qué no nos endeudamos en pesos? porque yo jamás me endeudaría en dólares para ver seguir insistiendo ahora con con el plan renovar estos cuatro años ¿no pudimos presentarnos de nuevo para ser adjudicatarios del plan renovar? una ley que votamos yo voté también la adhesión a la ley nacional de energía distribuida que fue un hermoso proyecto es un hermoso proyecto bueno pero les voy a les voy a contar qué es lo que va a recibir la provincia el canon durante la etapa de construcción es de 200 mil dólares anuales pero una vez que empiece la etapa de construcción que no se dice cuándo va a empezar la etapa de construcción ni cuándo termina tampoco durante la etapa de operación vamos a recibir 250 mil dólares anuales un amigo me decía bueno es menos de lo que cuesta el yate de de este muchacho que se fue a Isaurralde ¿no? de alquiler es menos además no se sabe cuál va a ser la moneda dentro de 30 años capaz que no es el dólar puede ser el yuan o puede ser cualquier otra no se considera que también hay inflación ¿eh? la moneda yanqui el dólar también sufre de inflación podía haberse cobrado en energía en todo caso esto ¿eh? bueno acá hay otra perlita que bueno que Marcelo no lo habrá visto pero dice en caso de que la provincia afectare o impidiera el libre acceso al inmueble por parte del sesionario o sea si nosotros nos metemos en estas tierras que cedemos o hay un corte ruta o puede pasar alguna cuestión dice el libre acceso al inmueble por parte del sesionario y o sus contratistas y o cualquier tercero designado por este debemos pagar al sesionario una penalidad diaria de 15 mil dólares por cada día en que se diera alguno de los supuestos arriba mencionados nosotros ellos nos van a pagar más o menos 20 mil dólares mensuales nosotros por día si pasa cualquier cosa de estas de que alguien interfiere tenemos que pagar 15 mil dólares diarios la verdad es que no sé si todos los legisladores pudieron leer esto pero es leonino este contrato es extranjerizar nuestra tierra las posibilidades de que nuestros nietos decidan hacer algo ahí es una locura además ya le dimos 625 mil hectáreas a Fortescu a esta empresa que tiene dos años que se constituyó en el 2021 con 400 mil pesos de de fondos además y con esto voy a ir terminando a los pobladores se los buscó se les hizo firmar por lo que tengo entendido hay uno que no firmó pero ayer se dirigieron a Palmieri y por supuesto a los bloques 11 de octubre de 2023 el CODESI Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas piden piden los pobladores los los miembros del CODESI que se cumpla con el convenio 169 de la OIT y que los pobladores han firmado dicen acá sin cumplir sin cumplirse el principio de consulta previa libre e informada eso no ha sucedido dicen un organismo que es un organismo ¿no? nuestro de la provincia de Río Negro depende del Ministerio de Gobierno y Comunidad de la provincia de Río Negro el CODESI acá está la nota para los que la quieran ver por si no le llegó bueno por supuesto con todos estos argumentos con esto de que pueden rescindir en 30 días es la verdad es para reírse esto es una pena es una pena que estemos tratando algo así tan apurado y tan tan flojo realmente es un proyecto que es muy malo pretendo pretendo que con todos estos argumentos que hemos expuesto algunos legisladores se deje en carpeta de trabaje como se debe y busquemos alternativas ERSA es una empresa nuestra INVAPE es una empresa nuestra Transcomahue también tenemos las posibilidades de hacer energía eólica nosotros muchas gracias gracias legisladora tiene la palabra el legislador Juan Martín acá la legisladora Fernando que estuvo en uso de la presidencia anotó listado de uso de la palabra usted está en ese orden me vino a dar charla acá me distrajo no me pude preparar pero bueno es una costumbre de la casa mandan un expediente tres días antes con doscientos y pico de páginas no es excusa por supuesto pero es evidente que si todos quienes hacemos uso de la palabra hoy acá hacemos referencia al poco tiempo que hemos tenido para analizar el expediente bueno algo está mal lo escuché lo escuché mismo informante me acordé cuando estuvimos con el presidente Macri en la inauguración de ese parque eólico en Pomona una inauguración muy pintoresca porque por cierto el intendente de la localidad de Pomona conserva aún el cuadro del presidente Menem en su despacho así que fue un momento muy agradable y quiero adelantar que voy a votar a favor de este proyecto como he dicho en muchas oportunidades todo aquello que atraiga inversión desarrollo genera empleo tiene y tendrá mi acompañamiento y lo voy a hacer desde el optimismo desde el optimismo de creer que estas nuevas condiciones para nuestra joven provincia son anhelos que se pueden cumplir pero entre el poco tiempo entre las dudas que surgen del contrato o de la adenda quiero decir además que adhiero casi en su totalidad a los argumentos vertidos por el legislador Mango y casi en su totalidad porque hay cuestiones cuando él habla de privatización con un sesgo negativo a mí me produce todo lo contrario cuando hacen referencias a algún ministro de la dictadura comparto pero la descripción que ha hecho de cada uno de los ítems que tiene el contrato son exactamente así generan más dudas que certezas hay cuestiones confusas también y como en esta legislatura y en el tratamiento de este proyecto en específico la mayoría abrumadora de Juntos Somos Río Negro puede imponer estos tratamientos express por más que persigan un fin loable como podría ser este parque y esa inversión que todos sabemos que no podría ser la INVAP solamente o tampoco podría ser el Estado Provincial solamente que son necesarias esas alianzas y esas sinergias con el sector privado a pesar de eso cuando uno ve que hablamos de 60 años pero les cobramos 30 o que cuando pueden irse casi sin previo aviso y hacernos responsablemente solidarios de cualquier situación poco clara o situación no deseada uno tiende a pensar que tiene ribetes leoninos el contrato y en la reflexión que se pudo hacer en este exiguo tiempo esto queda queda bien de manifiesto nosotros agradecidos por como los ingenieros se tomaron el tiempo y la molestia para ilustrarnos en la comisión más allá de alguna chanza que dijimos de que a los políticos nos mostraban lo que era una pala y demás creo que el tiempo fue muy productivo porque son de las de las cuestiones que tenemos que saber es el mundo de la energía la energía verde la energía limpia esta provincia se perdió una planta nuclear esta provincia en muchas ocasiones fue la tierra de oportunidades perdidas y entonces cuando llega un proyecto de estas características lo que primero se me viene a la mente es que bueno que esto suceda que bueno que podamos discutirlo pero claro la forma de la discusión el estilo es el de la mayoría que impone el tratamiento de esta forma y termina siendo una invitación a votar en contra yo no me quiero quedar con esa sensación y votar en contra porque no tuvieron la deferencia de tener un tratamiento más acorde al tiempo y a la magnitud de la inversión de la que estamos hablando por eso sí adelanto el voto positivo voy a incorporar muchas de las dudas que tengo de estas cuestiones que entiendo son poco claras o son confusas por escrito en el expediente para que queden así porque también tendría poco sentido repasar cada una de estas dudas dado el debate como se está dando voy a quedarme con las dudas que planteó que plantearon algunos de los oradores anteriores y yo haré lo propio por escrito en el expediente y por supuesto buscaré también que la prensa recoja parte de estas inquietudes porque es la forma que he encontrado para contestarle al oficialismo con esta forma tan poco poco clara no sé si poco clara es avasallante frente a las minorías que no condicen con estos 40 años de democracia algunas referencias cuando se habla del precio convenido convenido con quién el legislador Casamiquela en la comisión preguntó claramente quiso saber cuál había sido la fórmula o el criterio de cálculo y nadie le contestó entonces estamos frente a este espacio político de los cuales cada vez que el legislador López habla se enorgullece y muchos de sus colegas lo repiten y sus nuevos colegas ahora también además nos quieren hacer creer que no hay continuidad sino que ahora viene un gobierno nuevo con nuevas incorporaciones bueno esta irrenunciable vocación por ser el cahuete del otro de algunos miembros de este cuerpo se ponen la corbata verde y salen corriendo atrás de justificar cualquier argumento pero de vuelta voy a incorporar mis mis dudas de paso no las leo si no me reta López que leo al expediente sin dejar de hacer un llamado desde el lugar de un bloque un bloque minoritario para que en el tratamiento de las leyes tan importantes como estas por lo menos se tenga el tiempo y la deferencia de que se puede discutir más francamente y que no venga el representante de la empresa como nos dijeron por estas cuestiones no se pagan Canon pero hemos hemos logrado que lo paguen o sea queriéndonos hacer sentir que que nos hacen un favor este creo que eso no es bueno y probablemente se asemeje a esta a esta analogía o esta metáfora que empleó Mango de que camiseta tienen puesta si la de los Wallabies o la de los Pumas o en este caso casualmente hay un Puma que juega para los Wallabies pero simplemente eso señor presidente le voy a pedir incorporar mis dudas al expediente y muchas gracias gracias legislador tiene la palabra legislador Rochaz yo me estoy guiando por las anotaciones de la vicepresidenta primera vuelvo a preguntar pedido de uso de la palabra no me quemes dice no pregunto si no hay pedido de uso de la palabra empezamos con los cierres con el orden que había planteado al inicio de este proyecto no 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 Mango dijo que hablaba como legislador de su bloque y se reservaba a poder cerrar como presidente de su bloque usted dijo bien entonces si iniciamos con los cierres propongo legislador Grandoso tiene intenciones de hablar de vuelta no no voy a decir lo mismo por eso pero legislador Mango me dijo que no Juan Martín ya hizo uso de la palabra bien entonces frente renovador está clarita la cuenta dijo ah ok pensé que me estaba diciendo que siga bien Unidad Ciudad tiene la palabra legislador Belloso bien presidente muchas gracias vamos a intentar economizar el tiempo y creo que digo porque los argumentos que han que se han esgrimido por la mayoría de los legisladores preopinantes coincidimos básicamente con las exposiciones de la legisladora marinés marinés grandoso y el legislador marcelo mango y en el primer punto que no quiero ser reiterativo pero me parece que está bueno que conste en las actas y en la versión taquigráfica porque el tema del tiempo para este proyecto que tiene exactamente 223 focas 223 o 237 focas ingresó al sistema como también lo explicó la legisladora grandoso el día viernes no se pudo abrir y estuvo disponible en la comisión de planificación recién a partir del lunes 9 y el martes a las 4 de la tarde tuvimos la plenaria entonces no es un tema menor como bien dijo el legislador mango si bien hemos hecho el esfuerzo y lo hemos mirado realmente todas las páginas y llegamos con toda la información aspirábamos que en la reunión en el plenario de comisiones las cuatro personas que hablaron bueno echaran luz sobre el proyecto lo dijimos ahí vuelvo a repetirlo ahora acá en la cámara los primeros tres expositores la verdad que y alguien usó como chanza lo que dije pero aprendimos muchísimo con respecto a la construcción de las torres y bueno y toda la la importante y la verdad de trascendencia que tiene este proyecto que nos impactó sobremanera pero tuvimos que mirar otra vez el extracto del proyecto este de ley del 618 y habla de los dos contratos y ahí es donde el último orador en la comisión habló algo de los contratos con lo cual nos quedamos como se dijo hace un ratito también con muchísimas dudas más dudas que que certezas y al ser un proyecto de única vuelta porque es un proyecto que generó el poder ejecutivo y no tener esta instancia que hemos tenido en otras ocasiones de poder hacer los aportes que creemos muy importantes que van en línea con los legisladores preopinantes bueno nos tomamos ahí en la comisión 48 horas y bueno la verdad es que seguimos con estas con estas dudas pero como hemos dicho siempre y como lo venimos diciendo más allá de algunos discursos que se escucharon acá de Chicana no es nuestro estilo no tiene que ver con la idiosincrasia de quien habla sino que lo que intentamos desde lo que uno poco o mucho sabe aportar para el lugar que los rionegrinos y las rionegrinas nos eligieron entonces siempre hemos dicho y básicamente también lo hemos reiterado desde abril a esta parte que estamos convencidos que otra provincia es posible que otros paradigmas fundamentalmente con con el tema de la energía realmente nos va a dar un salto cualitativo entonces decimos que en los temas en estos grandes temas que tiene que ver con el futuro de los rionegrinos de las rionegrinas siempre estamos dispuestos a ayudar siempre estamos dispuestos a colaborar siempre como se dijo recién también dispuestos a que ojalá este proyecto hubiera tenido como dijo el legislador Mango lo tengo anotado más tiempo, más debate como dijo también el legislador Martín recién para poder incorporar aportes porque estamos hablando de una sesión de 60 años yo no sé si todos se dieron cuenta de esto son 60 años que solamente vamos a cobrar un canon que para nosotros es irrisorio de 250 mil dólares que también obviamente para la envergadura del emprendimiento es irrisorio es insuficiente también como dijo la legisladora Grandoso y estoy citándolo espero que no pidan derecho a réplica pero es por la positiva recibimos en el día de ayer porque en la comisión se nos dijo que los pobladores habían sido todos salvo uno notificados y bueno que habían se habían interiorizado y que habían dado la conformidad cuando preguntamos también a la comisión que nos sorprendió porque hablaba de la palabra de subordinación esa era la palabra que decía el contrato que se firmó en enero estaban subordinados los pobladores a las decisiones que se tomaron bueno como bien también dijo Marcelo luego en la adenda se mejoró eso y que creo que van a hacer parte o les van a avisar como es pero no tan lejos de la palabra subordinación pero en este sentido de los pobladores que también se nos dijo ahí que bueno que iban a ser tenidos en cuenta todos sus derechos no lo vimos eso plasmado en los contratos se nos informó en la comisión pero no está plasmado o por lo menos no lo encontramos en los contratos y ayer decía 11 de octubre a las 12.37 nos ingresó una nota que también se leía recién de el CODESI de Nehuen Longcoman donde justamente hablaba de esto que no habían sido consultados y a su vez que bueno exigían que no pasara como en el otro proyecto que aprobamos por unanimidad del hidrógeno verde que según ellos dicen en esta misma nota no habían sido tenidos en cuenta entonces este es otro punto que bueno que nos parece que no ha sido considerado ni que hablar del tema de los rubros que dicen los contratos que hablan de exclusividad y confidencialidad la verdad que a partir de que se sancione la ley que esperemos no sea así que tengamos más tiempo de poder debater e incorporar estos aportes bueno nada más nada se va a saber ¿no? podríamos entonces decir que como dije recién por la positiva y pensando en los intereses de los reenegrinos y las reenegrinas poniéndonos esa camiseta que se dijo por quienes hablaron antes que nosotros hacer aportes como reducir los 30 a los 30 años los 60 y de última plantear alguna alternativa de renovación a partir de la creación como se ha hecho en otros proyectos de una comisión de seguimiento y control como tienen otros proyectos que han sancionado esta casa y que esa comisión de seguimiento y control que podemos ver con integrantes de la legislatura del ejecutivo haga esos informes que sean vinculantes y a partir del avance se pueda bueno ir prorrogando los años pero no darles de una de una sola manera estos 60 años de la misma manera que la cesión de tierras podríamos pensarla en una forma más progresiva y no entregarlo todo de una como se expresaba recién un aporte que queríamos hacer también para que se pueda considerar y lo que decía hace un ratito también el tema de aumentar el valor del canon por eso para hacer como dije y cumplir con mi palabra de ser sintético porque si no vamos a reiterar todas las expresiones que han dicho los legisladores preopinantes nos hubiera gustado ojalá tengamos la posibilidad de incorporar estos aportes y si así fuera acompañaríamos el proyecto pero de no ser así de no ser tenidos en cuenta nuestros aportes y de no generar un tiempo y un debate nos va a obligar por lo menos algunos de los integrantes de este bloque a votar en forma negativa el proyecto de ley 618-23 gracias señor presidente gracias legislador pidió que pidió que que no se apruebe que se discuta pero no no si es un pedido puede ser tomado no se va a votar tiene la palabra legisladora Martini gracias gracias presidente es la la posición mayoritaria de este bloque político acompañar este proyecto como así acompañamos la promulgación de la ley la 5560 que poníamos fundamentalmente la convicción de una iniciativa del gobierno nacional de un proyecto de hidrógeno verde que fundamentalmente tiene que ver con el desarrollo de la tecnología de la ciencia y del desarrollo productivo de esta provincia creo que así como como este bloque ha rechazado en varias oportunidades todo lo que tiene que ver con el endeudamiento de esta provincia nuestro bloque en su mayoría ha acompañado todos los proyectos que tienen que ver con el desarrollo productivo porque creemos verdaderamente que en épocas tan difíciles como las que vivimos cuando hay inversiones tanto del gobierno nacional como inversiones del sector privado son muy importantes y no es fácil conseguir hoy que empresas inviertan en nuestro país en nuestra provincia y por eso estoy convencida que sin duda este proyecto además tiene una particularidad que es muy importante que todo su desarrollo y todo el proyecto como está pensado participa justamente una de las empresas orgullo rionegrino que es el INVAP que además puso en valor su proyecto y vende su proyecto a esta empresa privada en su momento nos hubiera encantado y lo dije en la comisión nos hubiera encantado desde nuestro bloque que INVAP Sociedad del Estado hubiera podido desarrollar este parque de energía renovable de energía eólica nos hubiera encantado no solamente que hubiera planteado el proyecto sino que lo hubiera desarrollado no lo pudo hacer porque lamentablemente y ahí repasando una y otra vez el proyecto y las consideraciones y escuchando a todo el equipo de INVAP que importante hubiera sido en ese momento que el gobierno nacional en ese momento encabezado por el expresidente Mauricio Macri hubiera tenido un porcentaje en ese llamado a licitación de los Renovar un porcentaje para empresas argentinas un porcentaje de ese 100% que un 20% empresas argentinas un 20% un 30% un 40% un 50% un porcentaje que empresas argentinas pudieran llevarlo adelante INVAP se presentó y esto quiero decirlo lo han dicho los compañeros que me precedieron en la palabra se presentó y tenía la posibilidad en ese momento de desarrollar íntegramente el parque un parque que ahora lo va a desarrollar una empresa así con capitales extranjeros una empresa australiana como tenemos el ejemplo de Pomona que entiendo que tiene capitales alemanes y que desarrolló el parque y creo que es importante esto decirlo porque el hecho de haber desarrollado esa propuesta y de haber podido desarrollarla con un gobierno que hubiera favorecido a empresas del Estado como por ejemplo INVAP Sociedad del Estado que además se presentó en otra segunda oportunidad asociada a una empresa privada este raconto histórico me parece que es importante hacerlo y volverlo a reiterar porque lo han dicho y creo que tiene que ver con el desarrollo de la provincia que queremos y creo que así como se desarrolló el parque de Pomona que es tan importante y que generó trabajo para toda la zona y que por supuesto produce energía y se inyecta energía y además ayuda y colabora por supuesto con el trabajo para los rionegrinos y los rionegrinos bueno ahora tenemos esta oportunidad y en esta oportunidad creo que debemos acompañar uno piensa que el ideal sería otra cosa bueno este es hoy el proyecto que está presentando el ejecutivo y por supuesto que hacemos consideraciones las consideraciones que hacemos las planteamos en la comisión el estudio de impacto ambiental por supuesto que está hecho y que se realizarán algunos más por supuesto el plan de manejo porque estamos dentro de una zona declarada área natural protegida por ende requiere y exige a la provincia llevar adelante el plan de manejo y requiere como lo dijo la las autoridades competentes requieren de todo y cada uno de los pasos que indican la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia y todas las legislaciones al igual que el proyecto del hidrógeno verde no se saltea ningún paso ni estamos exceptuando de ningún paso toda la legislación vigente se deben desarrollar y ahí es muy importante el rol del Estado rionegrino en cada una de estas de estas cuestiones que se tienen que que llevar adelante también quiero poner en valor algo que en mi caso desconocía que tiene que ver con el desarrollo la fábrica de Ashem que no me sale el desarrollo de las torres eso también es muy importante el hecho de fábricas de nuestra provincia que van a estar trabajando para el desarrollo del proyecto los técnicos que también van a aportar y por supuesto el 40% que está puesto dentro del proyecto el 40% del componente nacional y la posibilidad de que justamente la empresa rionegrina invap pueda trabajar y desarrollar componentes para este para este parque es importante decirlo porque no es solamente el canon todos queremos que el canon sea mayor lo decía el ingeniero Benstruck que casi se cae el proyecto porque hubo toda una negociación con el canon por supuesto que nos encantaría que el canon sea mucho mayor es lo que se pudo en el acuerdo y en la negociación decía el ingeniero Benstruck pero no es solamente el canon es la inversión de los mil millones de dólares es la generación de trabajo para los rionegrinos y las rionegrinas es la producción que van a desarrollar tanto invap las empresas tecnológicas de nuestra provincia los proveedores no es solamente el canon otro tema los pobladores que surgió aquí que hay acuerdo en la mayoría que por supuesto estoy buscando una frase que decía el que decía el proyecto que ahora no encuentro que debe respetarse por supuesto y por eso se ha firmado un acta acuerdo el lugar donde viven la producción viven ahí de hace muchos años y van a seguir viviendo por más años y es fundamental respetar esos derechos a la tenencia de la tierra y por supuesto el derecho que los asiste en relación a toda la producción de cada uno de los que tiene también es importante decir y se habló en la comisión que hay un cambio y lo marcamos por eso pedimos y al igual que el legislador Juan Martín vamos a agregar al expediente las solicitudes de este bloque respecto de los dictámenes de la Fiscalía de Estado dictámenes de la Secretaría de Energía porque si hay un cambio con respecto al proyecto que aprobamos del hidrógeno verde que tiene que ver que en este caso se va a utilizar el tendido no sé cómo se llama Sebastián ayúdame el interconectado el interconectado que tiene una autorización por la Secretaría de Energía de 300 megavatios y que este parque que este parque va a tener una generación de casi 30.000 megavatios o sea se usa el interconectado pero está la obligación de desarrollar el tendido por parte de Fortescue porque este proyecto que es una parte del proyecto del hidrógeno verde pero también va a vender energía dentro de la provincia es una parte el proyecto del hidrógeno verde también es importante y ojalá muchos muchos dicen no hay nada no hay nada pero la realidad es que el proyecto del hidrógeno verde en el mundo es incipiente y que recién estamos arrancando y empezando el trabajo para que esto se desarrolle y sea más masivo bueno por último porque ha sido largo por lo menos de mi parte confiar confiar en este proyecto pedir y velar porque cada uno de los organismos del estado provincial puedan velar en la fiscalización en el cumplimiento de cada una de las legislaciones que atraviesan este gran proyecto que en realidad al lado son mucho menos hectáreas al lado del proyecto grande de 600.000 hectáreas del proyecto del hidrógeno verde y fundamentalmente además de velar por el cumplimiento de cada una de estas reglas velar porque este desarrollo productivo este desarrollo económico que es esencial para nuestra provincia verdaderamente pueda generar distribución de la riqueza pueda generar inclusión social en nuestra provincia que es lo que tanto velamos desde nuestro bloque muchísimas gracias presidente gracias legisladora de gilio lópez no el miembro informante fue convincente gilio caldiero vamos a proceder a votar proyecto de ley 618 del 2023 ya están los dispositivos listos para hacerlo se está votando gracias el proyecto ha sido aprobado por mayoría en consecuencia queda sancionado y será remitido al poder ejecutivo para su promulgación siguiente proyecto del orden del día proyecto 630 del 2023 me habían comunicado de hecho llegar la intención del bloque de juntos somos rionegro de informar los dos proyectos que tienen que ver con copetel y su prestación de servicio etcétera en forma conjunta y votarlo obviamente en forma separada así que voy a pedir al presidente que lea los extractos de los proyectos de ley proyecto 630 del 2023 autoriza autoriza al poder ejecutivo única vuelta tiene dictamen tiene dictamen favorable de las comisiones de planificación asuntos económicos y turismo y asuntos constitucionales y legislación general y presupuesto y hacienda aconsejando su sanción por su parte leo el extracto del proyecto 631 del 2023 se ratifican los acuerdos de restitución de comodatos celebrados entre la provincia de río negro y la cooperativa de obras y servicios públicos sociales y vivienda el bolsón limitada y la empresa camusi gas del sur sociedad anónima a fin de garantizar la normal prestación del servicio de distribución de gas propano a gas natural en distintas localidades de la región sur de la provincia autor poder ejecutivo única vuelta tiene dictamen favorable de las comisiones de planificación asuntos económicos y turismo asuntos constitucionales y legislación general y de presupuesto y hacienda aconsejando su sanción en consideración tiene la palabra la legisladora Jaguar muchas gracias señor presidente antes de hacer referencia al proyecto de ley 630 y el 631 quiero realizar algunas consideraciones con respecto al gasoducto de la región sur esta es sin lugar a duda una obra emblemática la obra más importante en los últimos años en nuestra provincia como lo he dicho muchas veces en esta cámara y la finalización de esta obra emblemática nos lleva justamente hoy y con mucha satisfacción y alegría a decir a poder decir que el tan ansiado gasoducto de la región sur está finalizado este fue el sueño de muchos y muchas rionegrinas y rionegrinos hoy es una realidad gracias a esa decisión política esa decisión política de quien era en ese momento el gobernador de la provincia Alberto Beretinlec y nuestro próximo gobernador a partir del 10 de diciembre una decisión política que tiene que ver con con la mayor justicia social que se puede ver a lo largo y a lo ancho de la provincia y sobre todo en nuestra querida en nuestra querida región sur es una decisión política histórica que hace justamente lugar al lema de nuestro partido en cada lugar siempre para algunos les parecerá que hablo con un poco de fanatismo o de exageración pero cuando digo yo y lo he venido diciendo en otras oportunidades que esta obra es un antes y un después para el desarrollo y para la integración de la región sur lo digo porque muchos han podido disfrutar desde que nacieron un servicio tan vital como es el gas natural no ha sido nuestro caso como las localidades de Ramos Mexía de Sierra Colorado de Maquinchao y Los Menucos que vivimos en una de las zonas más frías más inhóspitas de la provincia y durante mucho tiempo nos tuvimos que calefacionar con leña con garrafa con o con tubos garrafas o tubos la verdad que yo sí entiendo y vaya que lo entiendo de los crudos inviernos que hemos tenido que pasar sin este vital servicio que tiene que ver directamente con mejorar nuestra calidad de vida que es el gas después llegó para poder comprender el valor y la importancia de esto la empresa Copetel una empresa de servicios radicada hace muchos años en la localidad del Bolsón y la provincia pudo instalar las plantas en las distintas localidades que recién nombré y comenzamos a disfrutar del gas propano vaporizado un gas que es muy caro porque justamente se transporta por ruta en camiones y cuando muchos de ustedes por ahí pagaban un servicio como es el gas natural y yo comparaba con mis vecinos por ejemplo de Ingeniero Jacobacci o de Balcheta hasta donde había llegado el gasoducto realmente la diferencia en en las facturas de servicio es bastante importante y la queja permanente de los vecinos bueno obviamente de que el gas es caro pero era caro justamente porque tiene un costo adicional con el transporte cuando se traslada el gas a granel hasta las distintas plantas para nosotros no solamente ha mejorado la calidad de vida sino también esto tiene que ver con generar en la región mayores posibilidades en cuanto al punto de vista económico productivo comercial y de servicios la construcción de este de este gasoducto generó alrededor de 500 puestos de trabajo directo y más de mil puestos de trabajo indirecto y eso significó para nosotros contratación también de mano de obra local en las distintas localidades son 365 kilómetros de cañería la instalación de cuatro plantas depuradoras a lo largo de esta franja de la región sur y nos estamos encontrando en el inicio a partir de que votemos estas leyes del el proceso de reconversión de este un fluido a otro del propano al este gas natural esta obra ha tenido un costo de 2.900 millones de pesos una obra que pudimos hacerla en el marco del plan castelo con esta importante decisión política de que sea justamente en esa región para 17.000 rionegrinos que puedan gozar de este servicio como lo hacen otras grandes ciudades de la provincia y realmente esto lo quiero recalcar y lo valoro porque Alberto Beretilec no nos no entendió que esta era una necesidad y nos vio y nos sigue viendo realmente como una región que necesita que el gobierno provincial siga apostando para que pueda despegar desarrollarse mejorar su matriz productiva y no depender del resto de las regiones en el mes de enero o un poco antes yo participé hace unos días en los menucos de una reunión de trabajo donde estuvo presente el Ministerio de Obras y Servicios Públicos Camusi Elena Argas y Copetel con sus respectivos técnicos y en esa reunión de trabajo justamente la idea era poder consensuar entre todos lo que necesitábamos estas leyes y cómo comenzar a trabajar para poder hacer la reconversión en los distintos domicilios de las distintas localidades así que si todo anda bien se comenzaría con esas conexiones para poder llegar y poder disfrutar ya cuando comience el frío en la región con el gas natural inyectado en las cañerías y que pueda llegar a los distintos domicilios pero también es cierto que más allá que el gobierno de Juntos Somos Río Negro está muy presente en las distintas comisiones de fomento que tenemos en la provincia a través de los garrafones también nos quedan otros lugares otras zonas rurales donde todavía utilizan la garrafa y el tubo de gas incluso en las localidades que nombré donde falta la construcción de la red también y acá además de agradecer a Copetel por estos años de servicio que ha brindado a las distintas localidades cumpliendo con cada una de las ciudades para poder abastecernos de gas propano vaporizado Copetel tiene la intención de poder justamente instalar en la localidad de Los Menucos un centro de abastecimiento y distribución de gas a granel y de garrafas y de tubos en la planta específicamente que está emplazada en esta localidad se otorga un comodato de 10 años por prorrogable por otro plazo similar y incluye todo lo que allí está emplazado y edificado es la planta con los tanques correspondientes un predio bastante grande también con una oficina con las instalaciones y esta cooperativa va a ser la que va a administrar justamente este acopio y distribución del gas propano un dato importante que lo señalaban también en la reunión plenaria la gente de Copetel que nos acompañó que los 6 empleados que tiene esta cooperativa en la región sur ellos van a permanecer cumpliendo funciones para la empresa Copetel así que aquí no se perdería ninguna fuente de trabajo y eso me parece sumamente valorable y más en estos tiempos así que eso por un lado por otro lado con respecto al proyecto 631 quiero decir que Camusi es la licenciataria perdón del servicio público de distribución de gas en todo el ámbito del territorio de la provincia de Río Negro esta licencia justamente la tiene que está otorgada por el Poder Ejecutivo Nacional y cuando la provincia manifestó su interés de poder abastecer a esta región con este gas a las localidades de Ministro Ramos Mexía Sierra Colorado Los Menucos y Maquinchao que actualmente están alimentadas por el gas GLP en julio del año 2007 la provincia y Camusi firman un convenio de colaboración la provincia lleva a cabo la licitación y posterior construcción de la denominada obra gasoducto de la región sur y el 26 de enero del año 2019 la provincia y Camusi suscriben el segundo convenio de colaboración que es un convenio que es complementario al primero ¿sí? tendiente justamente a ejecutar las obras del gasoducto para poder abastecer de gas natural a las localidades de la región a esas localidades de la región esta obra consistió en la construcción de 364.000 metros de cañería se vincula con el actual gasoducto de alimentación hasta la localidad de Balcheta la ejecución de la obra fue dividida en cuatro etapas desde el empalme del gasoducto San Martín que viene sobre la ruta 3 hasta la localidad de Balcheta de la localidad de Balcheta hasta el ministro Ramos Mexía de Ramos Mexía hasta Los Menucos y desde Los Menucos hasta Maquinchao ¿qué comprendió la obra? la ejecución de las estaciones reguladoras que están en Agua de Cecilio en Ramos Mexía Sierra Colorado Los Menucos y Maquinchao la sobra de interconexiones de redes desde la salida de cada una de estas estaciones reguladoras a las localidades y además de acuerdo al segundo convenio de colaboración también comprende la conversión de las redes existentes de gas GLP a gas natural en las localidades que abarca o por donde se extiende el gasoducto también el financiamiento de los costos asociados a los trabajos para convertir este gas de los artefactos domésticos de cada uno de los usuarios que son parte de las instalaciones internas de cada vivienda perteneciente a cada usuario de servicio acá quiero señalar que en esa reunión de trabajo de la cual participamos donde también estuvo participando el legislador Darío Ibañe con Copetel Enargaz Obras Públicas y Camusi los vecinos no se van a quedar en ningún momento sin el servicio se van a formar cuadrillas de gente capacitada que también participaron de esa reunión de trabajo de técnicos la provincia ya ha adquirido los reguladores para los usuarios se va a hacer el cambio de regulador y personas con conocimientos técnicos especializados que han hecho la reconversión por ejemplo nos citaban en Sarmiento en Calafate se van a recorrer las viviendas se deja una boca se achican los picos porque en realidad nuestros artefactos con gas propano que ahora tenemos los picos son diferentes así nos explicaban entonces tienen que ser de menor más ajustado de menor diámetro nos dejan una boca nosotros los usuarios debemos cumplir con lo que se nos hizo la primera recorrida casa por casa institución por institución si teníamos algún desperfecto o faltante una rejilla o algún artefacto que no anduviera bien tiene que estar en condiciones y en la segunda recorrida que realizan ahí ya nos estarían suministrando este fluido el gas natural para todo el resto del artefacto termotanque calefactores etcétera así que va a ser una tarea muy coordinada entre todos y eso lo quería contar porque me parece muy bien nosotros tenemos la responsabilidad de comunicarle muy bien esto a cada uno de nuestros vecinos en las distintas localidades la provincia de Río Negro es la propietaria de la totalidad de los activos que están afectados al servicio la provincia en su momento designó a Copetel de operador de gerenciamiento y operación del sistema de fraccionamiento y distribución del GLP y el 17 de junio de 1999 se suscribió el convenio de servicio de gas línea sur entre Copetel y la provincia ahí se le entrega a Copetel todos los bienes pertenecientes a la provincia y el 2 de agosto del año 2002 según la ley 3.661 se le otorgan como dato gratuito a Copetel las instalaciones propiedad de la provincia por el término de 10 años prorrogables otros 10 años más el 24 de enero del año 2003 la provincia formaliza a través de un contrato como dato la cesión de activos afectados al servicio de las localidades también por 10 años que se contaría desde la toma de posesión de las instalaciones en cada una de las localidades a este contrato se le hizo una adenda esa adenda se hizo a requerimiento del Enargas que fija la obligación de Copetel de seguir prestando este servicio hasta tanto el Enargas emita la autorización a favor de un tercero que la provincia propicie como reemplazante Copetel es el subdistribuidor de gas por redes en los términos que estipula o que establece el ente regulador que es el Enargas producto justamente de esta de esta sesión y de las autorizaciones emitidas por Enargas Copetel va a seguir con este servicio hasta se emita el otro permiso a Camusi Gas del Sur este como dato tuvo sucesivas prórrogas a lo largo de todos estos años siempre por supuesto acompañando el gobierno provincial a la empresa Copetel para que pueda garantizar el servicio en estas localidades y de acuerdo a lo definido entre la provincia y Camusi Gas del Sur en el segundo convenio de colaboración como la obra del gasoducto ya está finalizada una vez que esté finalizado ya esté todo lo que contaba antes que van a ser los técnicos se va a comenzar a suministrar el gas natural las partes también acordaron la distribución de este gas que estaría sujeto a las siguientes condiciones previas que las voy a leer aprobación de los acuerdos de como dato por parte de la legislatura de la provincia que es lo que vamos a hacer ahora acá aceptación por parte del Enargas de la declinación de Copetel como subdistribudor en esas localidades emisión de la correspondiente autorización para que comience a operar Camusi esa autorización la da el Enargas finalización de los trabajos inherentes a las redes y de las instalaciones internas en las viviendas y entrega por parte de la provincia de todos los listados de los usuarios establecidos en las cláusulas que estipula el contrato cumplida todas esas esas condiciones los activos que son de la provincia de Río Negro van a ser traspasados a Camusi como fue en su momento a Copetel para que Camusi pueda operar y pueda realizar el mantenimiento si Camusi también ha manifestado que cumplida la totalidad de esas condiciones establecidas especialmente todo lo que tenga que ver con la autorización que tiene que otorgar el Enargas para poder prestar el servicio de distribución del gas natural realizará obviamente comenzará con todas las operaciones y mantenimiento de las instalaciones y del reacomodamiento que debe realizar cada vecino para que pueda contar con este servicio es intención por supuesto de nuestra provincia poder mantener la propiedad de todos los activos han acordado justamente la necesidad silencio por favor porque es muy importante 17.000 rionegrinos van a tener este gas natural el endeudamiento que muchos de ustedes le decían yo celebro esta obra porque es un antes y un después para 17.000 rionegrinos porque es una obra como dije de justicia social que está a la vista que la podemos ver y la vamos a comenzar a disfrutar dentro de poco entonces por eso quiero contar paso a paso lo que ha ido haciendo la provincia y esta decisión política que ha tenido Alberto Beretilec que hoy estamos muy pero muy orgullosos de poder contar yo por lo menos estar sentada en esta banca y poder decir que ese endeudamiento tiene que ver con mejorarle la calidad de vida a 17.000 rionegrinos que vamos a estar mejor que van a estar calentitos durante el invierno una región que necesita desarrollarse que necesita integrarse como el resto de las regiones capaz que muchos como el Alto Valle o algunas ciudades grandes desde que nacieron tienen el gas natural para nosotros no para nosotros era un gran sueño que hoy estamos cumpliendo así que le voy a pedir por favor un poco de respeto y silencio sobre todo para aquellos que hablan tanto del endeudamiento en la provincia endeudamiento como decían con la ruta 6 y la ruta 8 ¿saben lo que es la ruta 6 y la ruta 8 asfaltada para nosotros? de 28 millones de dólares pasamos a 38 millones de dólares obras que no la puede hacer la provincia es un corredor sanitario sanitario para salvar vidas porque nos vamos al hospital López de Lima las derivaciones son a ese hospital en las localidades de Sierra Colorado Los Menucos Mackinchao y Ministro Ramos Mexía a veces vamos a Bariloche como es el caso de Jacobacci para nosotros nos van a faltar el corredor sanitario para salvarnos vidas nos van a faltar el corredor comercial el corredor turístico el corredor productivo entonces cuando yo hablo de mi región lo hablo con tanta pasión y defiendo la defiendo porque es una región que ocupa casi el 60% de la provincia de Río Negro y sin estas grandes obras que estoy nombrando es imposible hablar de integración y hablar de desarrollo y ha sido el único gobierno el de Juntos Somos Río Negro de la mano de Alberto Beretilec les guste o no no me interesa si piensan que es un fanatismo que ha mirado que ha visualizado que ha pensado en esta región y que nos acompaña entonces yo estoy chocha con solo pensar que muy pronto vamos a comenzar a disfrutar en unos meses más un servicio de gas natural yo era docente sigo todavía ejerciendo algunas horas de la docencia pero nosotros cuando teníamos que ir a dar clase y está Alejandro Marinao acá el colega legislador que no me va a dejar mentir muchas veces teníamos que priorizar dar clase o darle gas al hospital porque el camión no llegaba porque había mucha nieve porque corría mucho viento porque había cortes de ruta o no Alejandro entonces teníamos que decir ¿qué hacemos? mandamos los chicos a la casa suspendemos las clases le garantizamos que el hospital no puede quedar sin gas y no pueden quedar tampoco en la familia sin el gas propano entonces es sumamente importante entonces a mí realmente cuando ustedes dicen endeudamiento el endeudamiento está ahí está ahí puesto en 17.000 rionegrinos que van a comenzar a mejorar su calidad de vida en una región que necesita sí o sí tener estos servicios básicos para crecer que no es el caso capaz de muchas de las regiones de ustedes porque ustedes tienen gas no tienen problema de luz nosotros tenemos que seguir trabajando para que nos mejoren el servicio de la luz tanto Sierra Colorado o los menucos que son los que más lo sufren entonces yo les voy a pedir un poco de respeto porque estamos hablando estoy diciendo para que después no digan no nos dan los tiempos no nos alcanza para leer no estaba todo para leer y estaba desde hace rato pero bueno entonces lo digo para que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo estamos mejorándole la vida a 17.000 rionegrinos bueno me perdí porque me había hecho un apunte siguiendo el tema del contrato pero bueno lo más importante creo que lo dije creo que lo dije ratificar la sesión del comodato gratuito y sin cargo a Camusi y Gas del Sur del gasoducto de la región y las instalaciones destinadas a la distribución de gas natural así que muchísimas pero muchísimas gracias a todos los legisladores del mandato cumplido y los que están muchos ahora por haber votado esta obra que significa un antes y un después para nosotros muchas gracias 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 legisladora hay más pedidos en el uso de la palabra tiene la palabra legisladora gracias presidente se callaron todos después del llamado de atención de la legisladora se callaron todos Jaguar bueno tenemos que entrar en silencio a esta etapa de la sesión bueno en realidad comunicar que la bancada que integro va a acompañar las dos iniciativas tanto la de sesión en comodato de la de la planta de gas licuado de propano de los menucos y también el otro proyecto el 631 que ratifica los acuerdos que firma o firmara la provincia el estado provincial con copetel y con camusi gas del sur como licenciataria de la distribución de la operación de distribución de gas en la zona sur de la república argentina yo para complementar alguna cuestión porque la la legisladora preopinante enfocó en el rol del estado provincial y el gobierno de los últimos años en río negro fundamentalmente después de de la aprobación de lo que denominamos ley del plan castelo pero una cuestión que yo quiero reivindicar es el rol del estado en primer lugar porque donde el mercado no atiende está el estado haciendo obras como en este caso pero también atendiendo en servicios públicos como es el gas para una región como es la nuestra la región surrionegrina que era una de de las regiones que no contaba con este servicio en tanto y en cuanto tanto la zona andina como la zona atlántica y todo lo que fue o es el alto valle disfrutan y viven con el gas natural desde hace muchísimos años cosa que no pasaba en estas cuatro localidades de la región surrionegrina y con este gasoducto de la región sur estaríamos en igualdad de condiciones o por lo menos con igualdad de oportunidades y equiparando las ventajas de ser ciudadanos rionegrinos que nos merecemos un gas de calidad como el resto de la provincia lo tenía desde hace mucho tiempo entonces reitero porque en esta cuestión también talla y mella el rol del Estado que es lo que se juega también este 22 de de octubre en las elecciones nacionales si hace el Estado lo corremos o hace el mercado y lo dejamos hacer porque aquí viene claramente qué va a pasar con Camusi y dónde queda Copetel y dónde queda el Estado rionegrino y quiero destacar dos o tres cositas Copetel ya reivindicó y agradeció la legisladora Jaguar en nombre de su bancada me toca a mí hacer lo mismo en nombre de la región sur primero y de nuestra bancada que está acompañando estos acuerdos por mantener el servicio y hacer operar esas cuatro plantas de Ramos Mejía Sierra Colorado Los Menucos y Maquinchao pero antes del 99 y ahí quiero también hacer una reivindicación antes del 99 que es cuando se firma el convenio con Copetel el Estado provincial garantizó el servicio de gas licuado de propano con las cooperativas telefónicas las cooperativas telefónicas tanto de Ramos como de Sierra como de Los Menucos y Maquinchao operaban el servicio con sus vaivenes en su momento se tuvo que hacer una ley del fondo de gas en la provincia que sigue vigente y está financiando obras de ampliación de gas en todas las localidades provinciales y es la segunda reivindicación la de las cooperativas telefónicas que atendieron el tema gas para luego que venga Copetel con un servicio mucho más específico las cooperativas como todos bien sabemos son empresas sociales que el único objetivo que tiene es trabajar para el ciudadano o la ciudadana en este caso Copetel empezó por el servicio telefónico se le agregó vivienda después gas lo mismo que las cooperativas telefónicas de la región sur y decía que en el marco de estos acuerdos los activos tanto que se transfieren a o sea se restituyen desde Copetel se le habían transferido en el 99 y también los activos del gasoducto del gasoducto línea sur financiado por el plan castelo son del estado provincial no es casualidad que tanto las plantas como activos que tiene que devolver Copetel como el gasoducto son activos del estado provincial quiere decir que los dueños somos todos los rionegrinos y las rionegrinas y en base a eso me llamó poderosamente la atención las condiciones previas que puso CAMUSI para distribuir el gas natural como aprobación de los como datos por parte de la legislatura la aceptación de la declinación de COPETEL ante el ENARGAS el estado tenía que acompañar esa operación la autorización para que CAMUSI opere el gasoducto ante el ENARGAS y la finalización de los trabajos de conversión de redes esa era las condiciones y la entrega de los listados de los usuarios beneficiarios esas eran las condiciones que pedía CAMUSI para hacerse cargo de la operación y la distribución y el servicio del gas algo si se quiere en este contexto normal pero digo yo bueno si esas exigencias las puso CAMUSI enmarcadas en normativas nacionales e internacionales no se va a hacer cargo de los empleados hay seis empleados en la región tal cual lo dijo la legisladora Jaguar hagamos un poquitito de silencio por favor no hay problema presidente seguramente están hablando también algo importante y hay que dejarlo para terminar presidente no se hacen cargo CAMUSI se tendría que haber sido cargo haber hecho cargo de esas familias seis seis algo para decir el estado rionegrino me está dando este activo porque llegan a la región porque la obra la hizo el estado y la van a operar o sea los usuarios de la región sur van a vamos a tributar el consumo o sea que a ellos le allanamos el camino no le cuesta absolutamente nada en gesto por lo menos miren la minúscula cuestión después de semejante inversión hacerse cargo de las familias que están operando para Copetel no Copetel con ese objeto social que tiene va a mantener esos empleados esas familias y seguramente lo van a hacer trabajar en la localidad de los menucos porque en el proyecto 630 nosotros estamos transfiriendo en como dato a el pueblo de los menucos a la municipalidad de los menucos la planta de gas licuado de propano una cuestión que quería poner que llamó me llamó la atención así que vamos como dije al principio presidente y en buena hora reitero lo que dije con esto ya podemos decir que la región sur se encamina a tener en su totalidad gas natural tal lo tenía el resto de la provincia de Río Negro con estas con esta sesión que se está haciendo en el último proyecto de todos los activos del gasoducto línea sur hacia camusi gas del sur para que opere como licenciataria así que presidente reitero el acompañamiento de mi bancada y con esto termino muchísimas gracias gracias legislador si no hay más pedidos en el uso de la palabra vamos a proceder a votar el proyecto los proyectos primero bien vamos a proceder a someter a votación y poner en consideración primero el proyecto 630 del 2023 autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar en cómodato a Copetel las instalaciones de propiedad de la provincia de Rionero en la localidad de Los Menucos donde opera la planta de gas licuado de petróleo de la provincia ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Ahora vamos a poner en consideración y someter a votación el proyecto de ley 631 del 2023, que es ratificar los acuerdos de restitución como dato celebrado entre la provincia de Río Negro y la cooperativa Copetel y la empresa Camusi Gas del Sur a fin de garantizar las normas prestaciones de servicios de distribución de gas propano a gas natural en localidades de la región sur. Restan 7 votos, emitir. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente proyecto del orden del día, tiene la palabra el legislador López. Presidente, ¿podemos tratar primero el proyecto 606? Sí, cambiamos el orden del día, si están de acuerdo. 606 del 2022, adhesión a la ley nacional. Proyecto de ley 606 del 2022 y después retomamos con el orden del día el 566. Adhiere a la ley nacional número 27.674 que crea el régimen de protección integral del niño, niña y adolescente con cáncer. Autores, José Luis Berros, Daniela Silvina Salsoto, Ignacio Casamiquela, Humberto Alejandro Marinao, Claudia Elizabeth Contreras, Graciela Miriam Valdebenito, Facundo Manuel López y Juan Pablo Muena. Tiene agregado los expedientes de asunto particular 1.235 del 2022 y el expediente 458 del 2023. Tiene dictamen favorable a las comisiones de asuntos sociales, asuntos constitucionales y legislación general y de presupuesto y de Hacienda, aconsejando su sanción con las modificaciones que fueran aprobadas en comisiones. En consideración, tiene la palabra la legisladora Contreras. Hola. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a cada uno y a cada una de ustedes, legisladoras, legisladores y a todos los equipos de trabajo. En primer lugar, contar que este proyecto ha sido el resultado de un trabajo sumamente importante que se dio en la Comisión de Asuntos Sociales y en ese sentido quiero agradecerles a su presidenta, a la legisladora Graciela Valdebenito y a todos quienes integran esa comisión, porque hemos podido unificar dos proyectos de diferentes bloques que tienen que ver con esta misma temática, que básicamente tiene que ver con poder adherir a la ley nacional 27.674, muy conocida como oncología infantil, pero en realidad lo que hace es crear un régimen de protección integral de niños, niñas y adolescentes que padezcan esta enfermedad. La verdad que es sumamente gratificante poder trabajar en conjunto así con una votación unánime que se dio en las comisiones en un tema que para todos hemos considerado que es sumamente importante. ¿Y por qué? Porque lo que prevé esta ley es poder darle una asistencia mucho mejor de lo que se estaba viviendo antes, que tiene que ver con poder acceder a una cobertura del 100% de todo lo que se necesite cuando aquellos niños y adolescentes y niñas tengan que transitar esta lamentable enfermedad. Una asistencia económica que hoy se da a través de ANSES y cuestiones que quizás pueden ser pensadas como más simple, pero que en realidad hacen a la calidad de vida cuando alguien transita esta enfermedad, como por ejemplo tener estacionamiento prioritario, una gratuidad en el servicio público del transporte para poder viajar y acercarse hasta los lugares donde tienen que ser atendidos, un acceso a la vivienda adecuada y también sobre todo aquellos que tienen que salir de sus hogares y viajar a otras ciudades para los tratamientos. Sumamente importante poder tener esto y además se habla también de una licencia para quienes son responsables de esos niños, niñas y adolescentes para que puedan acompañar este proceso, que aquellos que han vivido saben lo difícil que es. Por eso para mí es sumamente importante, y voy a ser lo más breve posible, agradecer el poder trabajar en conjunto más allá de los partidos políticos en algo que es tan importante para la niñez. Por eso también agradecerle al Ministerio de Salud, que es quien nos solicitó a nuestros compañeros que tenemos el placer, digamos, de poder haber hecho esta ley, el legislador López, Valdebenito, Muena, y también aquellos del bloque, la legisladora Salsoto, Berros, Marinao, que también han trabajado en eso. Hay un gran trabajo en la provincia de Río Negro también. Hay una creación del registro centralizado en la provincia que nos informa cuántas personas están transitando esta enfermedad. También hay un trabajo en cuanto a poder tener el control de esto y el acompañamiento con los medicamentos necesarios que está haciendo la provincia. Por eso el Ministerio de Salud entendió sumamente importante poder adherir a esta ley porque el trabajo mancomunado, obviamente, entre provincia y nación siempre va a ser mucho mejor para poder acompañar estos procesos. Así que nada más que agradecer el trabajo en conjunto, agradecer nuevamente a la Comisión de Asuntos Sociales que trabajó y pudo unificar este proyecto y esperando, obviamente, que esto sea una ley que ayude a aquellos niños, niñas y adolescentes y a sus familias que transitan esta enfermedad. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, legisladora. Has pedido el senero uso de la palabra de alguno de los autores, legisladora Salsoto. Y la palabra, la veía. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. No quiero ser redundante porque sé que hay varias familias que nos están siguiendo en la transmisión. Quizás para muchos este tema de la oncopediatría no les cause demasiada trascendencia. Hoy vamos a aprobar en esta legislatura provincial una ley que ha sido tan esperada por muchas familias oncopediátricas, como se denominan. Se agruparon desde hace varios años en la pandemia pudimos compartir varios Zoom previos porque estaban juntando firmas para que se lograra el tratamiento de este proyecto en el Congreso. Y así fue, llegó en junio del 2022, se pudo aprobar a nivel nacional, un sistema de protección integral que garantice derechos. Cuando tenemos o esperamos ansiosamente ser padres, quienes desean ser padres, lo primero que solicitamos y esperamos es tener un hijo que nazca en las condiciones mejores, óptimas. Nadie espera un diagnóstico infortuitos, tener un hijo con cáncer, tener un hijo, un adolescente, un hijo que desea jugar, como todos los niños en su derecho, un adolescente rebelde que desee participar, transgredir. Cuando llega el diagnóstico, cuando llega el diagnóstico, en algunos casos precoz, en otros, ya de manera tardía, es la peor noticia. Esas familias necesitan acompañamiento. Y fue allí donde el año pasado el Estado Nacional estuvo presente, otorgó derechos, escuchó reclamos, escuchó a estos padres que deambulaban en plena pandemia, que por eso nos contactaron, que no sabían qué hacer, porque los tratamientos de sus hijos se veían coartados, se veían interrumpidos. Varios de esos niños lamentablemente fallecieron. El cáncer infantil es la segunda causa de muerte en niños de 5 adolescentes de 14 años aproximadamente. Hoy, estar hablando de que el Estado Provincial, con la altura que hay que reconocer en estas circunstancias, nos costó trabajo. Señora Presidenta, muchas gracias por la ardua tarea que tuvo de comunicación con el Ministerio de Salud, para que entendiera la importancia de la continuidad en la detección precoz, que la política sanitaria provincial esté a la altura de las circunstancias de garantizar el alojamiento en casos de situaciones de vulnerabilidad de familias que no saben cómo acompañar a sus hijos en los largos tratamientos. Entender que se requiere del transporte público, entender que hay sufrimiento y que el Estado debe acompañar, como lo hizo el Estado Nacional. Hoy cuando pienso en un modelo de país que en pocas semanas muchos argentinos van a tener que decidir, yo digo, pocos piensan que ante estas circunstancias es tan importante sostener un Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho garantiza la asistencia de la salud, el Estado de Derecho pone presupuesto donde hay que poner. Entonces, todos aquellos que tratan a veces livianamente algunos temas y que durante la pandemia, agradezco haber tenido este Estado de Derecho, porque pudo llegar con vacunas, que en otros periodos de gobierno, 2015, 2016, algunas se vencieron, eso hay que decirlo. Este Estado de Derecho hoy va a seguir dando protección y hoy Río Negro tiene la grandeza después de varios acuerdos y de un acuerdo de interbloques de legisladores que pudieron ver que en cuestiones de salud, en la detección temprana, en la prevención de la mortalidad de nuestras infancias, hay que apostar al presupuesto. Las obras sociales, las prepagas, cada una deberá hacerse cargo de sostener el cumplimiento, lo dije en la comisión, necesitamos que la superintendencia de salud también actúe en los controles que son necesarios cuando por ahí los papás se encuentran o las familias con la falta de continuidad o la falta de reconocimiento de sus derechos. Pero hoy vamos a poder decirle a las familias oncopediátricas, a Natalia, referente provincial de la ciudad de Catriel y a muchas otras familias que a pesar de haber perdido sus hijos, sus hijas, están sosteniendo hoy la lucha. Y quiero cerrar con una frase, a veces los superhéroes reales viven en el corazón de los pequeños niños que enfrentan grandes batallas. Por esos niños que ya no están y por muchos más para detectarlos a tiempo, vamos hoy seguramente a contar con el acompañamiento de todos los legisladores y adherir a esta ley nacional. Gracias. Gracias, legisladora. Legislador Juan Martín tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a evitar hablar de vacunatorio VIP de 130.000 muertos y nada de eso, pero sí voy a hablar del cáncer, que como coincidirán todos, es una mierda. La adhesión a esta ley es un paso importante que estamos dando. El consenso generado a través de la iniciativa también es importante. Poder desapasionarnos de este tiempo electoral o de este tiempo de la política para poder poner lo sustancial sobre la mesa también es importante. Creo que esa convivencia sana o que el proyecto surja de esta convergencia de distintas iniciativas es importante. Quiero también decir que presenté un proyecto en el 1072 del 2022 que quedó en el camino y que creo que era un proyecto que venía a enriquecer el trabajo que habían llevado adelante los legisladores que hoy celebran la sanción de esta ley, y que por supuesto voy a acompañar, que era un proyecto que agregaba algunas especificidades y que creo que van a ser necesarias o en la reglamentación o que eventualmente podamos avanzar sobre mi proyecto y aprobarlo. Quiero decir también que para ello trabajamos con la fundación ANIARC de ayuda al niño y adolescente rionegrino con cáncer, lo cual nos permitió tener una mirada mucho más local de la problemática. Y que más allá de coincidir con todos los argumentos que se dieron acá y celebrar que nos pongamos de acuerdo en un tema tan complejo como este, complejo cuando uno piensa en la angustia de las familias y en esa estadística que dijo Daniela recién de la causa de muerte de los chicos, que hoy demos este primer paso es sumamente positivo, así que vaya mi voto positivo señor Presidente. Gracias. Gracias legislador. Tiene la palabra el legislador Berros. Gracias Presidente. Dos cuestiones cortitas. Primero agradecerle a la legisladora Valdebenito que si no fuese por el empuje que también tuvo desde la comisión, no hubiésemos logrado sacar este proyecto, me parece que hay que destacar el rol que tuvo. Y en segundo lugar, en este marco y en este momento donde estamos poniendo en tela de juicio el rol del Estado, decir que el 80% de los niños, niñas y adolescentes que sufren esta enfermedad, esta enfermedad de mierda, como dijo el legislador Juan Martín, se atienden en los hospitales públicos, en el sistema público de salud. Entonces, cuando algunos dicen que hay que terminar con la salud pública, con la educación pública, también estamos hablando de esto. Estamos hablando de salvar vidas de niños, niñas y adolescentes. Por eso, en dos nombres, en Betiana, una mamá de General Roca, y en un amigo, un compañero, Polo, en un momento vamos a convertir en ley este proyecto que se trabajó, con consensos, con discusión, pero que va en beneficio de nuestros pibes y pibas. Nada más. Gracias, legislador. Si no hay más pedido en el uso de la palabra, Graciela. Legisladora Valdebenito tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Simplemente para reafirmar lo que han venido diciendo los legisladores propinantes con respecto a este proyecto, también reconocer que el legislador Juan Martín, antes que apareciera la ley nacional, él había presentado un proyecto en la provincia de Río Negro, con bastantes características parecidas al proyecto de ley nacional, donde nosotros desde el Estado provincial le habíamos dado la respuesta, concretamente, por qué no podíamos crear ese marco, y sí que los pibes y las pibas de esta provincia no se quedaban sin atención. En esta provincia, los pibes y las pibas tienen garantizado el 100% de la cobertura de la atención de los pacientes pediátricos oncológicos, tanto en el sistema público como en el sistema de la obra social. Y lo invitamos a participar también del 1072, en el cual el legislador no está de acuerdo, porque él agrega dos o tres artículos, los cuales están contemplados en la ley nacional. Y no solo en la ley nacional no está descripta las obras provinciales, las obras sociales provinciales. Están amparadas las obras sociales nacionales, las sindicales, y las prepaga. Pero las obras sociales provinciales no están dentro del marco del artículo de la ley nacional, pero sí está en el decreto de reglamentación de esta ley, que es el decreto 68 del 23. Si bien no lo estipula claramente, no dice obra social, pero dice quienes atiendan a niños, niñas, adolescentes con esta patología deben recibir cobertura del 100%. Entonces era como legislar sobre una misma norma, digamos, era más una cuestión de técnica legislativa que de oponernos a lo que el legislador estaba pensando. También traemos que en nuestra obra social tiene la ley 5059, no recuerdo en qué año se sancionó, pero fue una ley propuesta por los trabajadores de la educación 2017, donde garantiza estos derechos y el IPRO-SOI a cualquier pibe o a cualquier persona que padezca alguna cuestión de enfermedades que tengan que ver con cáncer están con una cobertura del 100%. Lo que hace la norma nacional es ordenar de alguna manera todas estas cuestiones y garantizar algunos derechos, está basada en derechos, ¿por qué? Porque garantiza la posibilidad de que no solo, a veces cuando hablamos de un niño, siempre el que se hace el cargo del cuidado del niño es la madre y el padre pareciera ser que se tiene que quedar trabajando y de esta manera puede ser acompañante de ese proceso, de esa enfermedad, tiene tiempos, un montón de cuestiones, donde a través del empleador o del ANSES va a percibir sus salarios, puede pedir licencia, etcétera, etcétera. Es una norma bastante completa y sobre todo nuestra provincia que no cuenta con centros de referencias de oncopediatría, que se está comenzando a trabajar en Bariloche porque hay una médica oncopediatra que va a ser interesante desde ese lugar. Se está comenzando a trabajar ahí, pero nosotros somos derivadores a los grandes centros y por eso tenemos que acompañar a esa familia porque el costo social que implica a una familia moverse de su lugar es muy alto, es muy alto, más allá del costo cama de una persona o de un niño en una internación con estas patologías. Así que nada, nada más que eso y celebrar el trabajo que hemos hecho porque de verdad que nos costó bastante, lo hemos discutido bastante y discutimos sobre todo con el Poder Ejecutivo. Decirle a los autores del proyecto que la doctora Achachi, como la conocemos todos, quería estar, pero bueno, se hizo tan tarde que no pudo estar. Así que gracias a todos. Gracias Graciela. Además pedido en el uso de la palabra, vamos a votar. Proyecto de ley 606 del 2022. Regiladora Silva, falta su voto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia será difundido a la población para su consideración. Atento el artículo 141 de la Constitución Provincial. Retomamos con el orden del día originalmente planteado, proyecto del Poder Ejecutivo Única Vuelta, proyecto 566 del 2023. Regula las actividades vinculadas al acopio, comercialización y transporte de metales no ferrosos. Crea el registro provincial de acopiadores y comercializadores de metales no ferrosos. Autor, Poder Ejecutivo Única Vuelta. Tiene agregado el expediente número 515 del 2023. Con el dictamen favorable de las comisiones de planificación, asuntos económicos y turismo, de asuntos constitucionales y legislación general y de presupuesto y hacienda, aconsejando su sanción. En consideración tiene la palabra la legisladora Ávila. Gracias señor presidente. Bueno, el robo de cables, el robo y hurto de transformadores de potencia eléctrica, el robo de medidores de agua, las vandalizaciones en cementerios, el robo de cables vinculados con los servicios de las comunicaciones ha tenido un crecimiento vertiginoso y alarmante en el último tiempo. Y estos delitos ocurren en búsqueda de un metal muy preciado como es el cobre principalmente y también como lo es el bronce, que denominamos metales no ferrosos en términos generales, indicando que se trata de metales que no tienen en su composición hierro. Estos delitos se cometen para tratar de comercializar o para comercializar este cobre, este bronce, estos metales no ferrosos en el mercado ilegal. Y son delitos que tienen auge porque tienen un correlato con el aumento del cobre, la revalorización del precio del cobre a nivel mundial, que esto ha ocurrido después de la pandemia. Después de la pandemia ha habido una restricción en la oferta de este metal y un incremento en la demanda porque el cobre tiene propiedades que lo hacen muy ventajoso para la fabricación de motores, entonces los autos, trenes, barcos, aviones y muchos de los bienes que utilizamos a diario contienen estos metales y por eso la rentabilidad en la venta de estos metales ha hecho también que se produzca un crecimiento de este tipo de delitos. Crecimiento de este tipo de delitos que no solamente ocurren en nuestra región, también se han visto afectados otros países. El país vecino de Chile, que es el primer exproductor mundial de cobre, también sufrió este aumento de este fenómeno delictivo en estos últimos años. Ahí miraba algunas estadísticas, aumentó un 80% este tipo de delito. Por ejemplo, en este país hubieron 4 millones de usuarios afectados por este tipo de vandalizaciones a las instalaciones críticas y básicas para la prestación de estos servicios esenciales y nuestro país no ha quedado ajeno a este fenómeno delictivo. Entonces, varias provincias en Argentina se ven afectadas por este delito y así tenemos provincias que han avanzado en legislaciones como la que estamos tratando en el día de hoy para tratar de regular esta actividad de comercialización de los metales no ferrosos, provincias que han sanciudanado leyes que se han tomado como antecedente para preparar el proyecto que hoy estamos tratando. Hablo de las provincias de Mendoza, de San Juan, de Santa Fe. La provincia de Buenos Aires había avanzado mucho antes, en el año 2006. Estas provincias sancionaron esta ley similar al que estamos tratando en el transcurso de un año aproximadamente. Y en nuestra provincia específicamente, el robo de cables, las vandalizaciones de los transformadores eléctricos ocurren en un 70-80% en el Alto Valle. Es el Alto Valle hoy la zona más afectada por este tipo de delitos. Hay unos 130 transformadores de potencia que han sido destruidos en los últimos tiempos, 10.000 metros de cable de media tensión, 5.000 metros de cable de baja tensión, con todo lo que esto conlleva para, en primer lugar, los usuarios que se ven impedidos de contar con estos servicios básicos de energía eléctrica, de agua potable o de comunicaciones, que a veces se quedan hasta varios días sin la prestación de estos servicios. Las empresas prestatarias, que claramente tienen que hacer un esfuerzo para la reposición de todo esto que se ha sustraído, se ha vandalizado, con el agravante que un transformador de potencia eléctrica no es como ir a un supermercado y encontrar un producto en góndola, cuesta también por el tema de las restricciones de las importaciones que las empresas prestadoras de estos servicios puedan tener a disposición todos los elementos que necesitan. También, por supuesto, esto genera pérdidas millonarias para las empresas prestatarias y una cuestión no menor es la pérdida de vidas humanas de las personas que cometiendo este delito sin contar con el conocimiento, con las medidas de seguridad necesarias, interviniendo en infraestructuras eléctricas, lamentablemente han perdido la vida o han tenido consecuencias gravísimas. Ante este panorama, ante esta situación, en el mes de junio, la Brigada de Investigaciones de Villa Regina me acerca la ley que había sancionado algunos meses atrás la provincia de Mendoza y me ponen de manifiesto la importancia para el trabajo que desarrolla la Brigada de Investigaciones, que justamente investiga este tipo de hechos, de contar con una herramienta administrativa similar. A partir de ese mes, del mes de junio, empezamos a mantener reuniones con los jefes de la policía y armamos un borrador haciendo un cuadro comparativo de las leyes que distintas provincias tenían vigentes en esta materia para tratar de adaptarla a nuestra provincia y así hicimos consultas al EPRE, también al Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad, la ministra Betiana Minor, toma este proyecto, termina de redondearlo, de darle forma y es ingresado a la legislatura de Río Negro. Auspiciosamente también otros legisladores se encontraban trabajando en normas similares, la legisladora Morales, el legislador Berros, que también ingresa a un proyecto destinado a combatir y a tratar esta misma problemática. Así llegamos a este proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Provincial con acuerdo de ministros para ser tratado en única vuelta, que lo que busca es crear un registro para que todas aquellas personas humanas y jurídicas que se dediquen al acopio, la comercialización o el transporte de estos metales no ferrosos deban inscribirse siendo la autoridad de aplicación el Ministerio de Seguridad y Justicia. Pero además, aprobada esta ley, deberán obligatoriamente tener que asentar cada una de las operaciones que realicen vinculados con estos metales no ferrosos identificándolos inequívocamente y para esto el Ministerio de Seguridad y Justicia tiene previsto en la reglamentación poder contar con un sistema informático que agilice estas cargas y que permita tener una base de datos al respecto. Como también que esa inscripción sea a través de una app o pueda ser a través de alguna página que a tal efecto se habilite. La norma, además, este proyecto invita a los municipios a adherir a la misma porque para hacer frente a este fenómeno delictivo es fundamental un abordaje integral y por otro lado prevé sanciones desde el apercibimiento, la multa, el secuestro de la mercadería y la clausura ante el incumplimiento de lo estipulado en este proyecto de ley. Una cuestión no menor que también se incorporó a este proyecto es que las empresas prestatarias van a tener que registrar un catálogo con aquellos metales no ferrosos que utilizan para que se puedan identificar, es decir, si la policía o el Ministerio de Seguridad y en quien este delegue estas fiscalizaciones detectan metales no ferrosos que provengan de empresas prestatarias poder contar con esos catálogos para poder cotejarlos. Creemos que en este proyecto de ley se han abordado todos los aspectos que necesitan para que sea una herramienta administrativa de control y de fiscalización eficiente y por supuesto hay aspectos que quedan para los aspectos reglamentarios. Pero bueno, sabemos que si existe el robo de cables, de transformadores eléctricos, es porque hay una posterior venta de los mismos y porque hay una ganancia o rentabilidad con ello. Entonces lo que pretende este proyecto de ley es ser una herramienta administrativa para intervenir en esa venta, para tratar con ello de que este fenómeno delictivo, que como digo, tiene su correlato cuando hay un aumento en la cotización y en el valor mundial del cobre no siga afectando a cientos de usuarios en la provincia de Río Negro. Por todo ello solicito el acompañamiento a mis compañeros legisladores y compañeras legisladoras. Muchas gracias. Gracias, legisladora. Si hay más pedidos en el uso de la palabra, vamos a proceder a votar. Señor presidente, la verdad que estar aprobando este proyecto después del anterior, obviamente que no son las mismas sensaciones, pero creo que es importante que podamos, más allá de las autorías, como lo dije en la comisión, y me parece que es importante que nosotros como legisladores y legisladoras podemos estar trabajando con cuestiones que afectan al vecino y a la vecina de cada uno de nuestros pueblos y que le demos herramienta a nuestras fuerzas, a la justicia, ante la catarata de robos que hemos tenido, sobre todo, y como dijo el miembro informante del oficialismo, en el Alto Valle de Río Negro, donde no únicamente afecta a nuestros vecinos y vecinas en los barrios de las localidades, sino también que afecta a la producción, que afecta al desarrollo de nuestras chacras y que, como también decía la legisladora preopinante, son producto de que hay comercialización una vez que se roban esas cuestiones. Y estamos hablando desde el tema de transformadores, como bien decía recién, 130 transformadores, pero también estamos hablando de medidores de agua. Y últimamente, y por lo que nos contaban integrantes de la Fuerza de Seguridad, y que es algo más preocupante, porque es más peligroso también el tema de los medidores de gas. La ley 13.564 de la Provincia de Buenos Aires, que tomamos como referencia en esta iniciativa, y que celebramos también que la gobernadora haya tomado una vez más un proyecto de la oposición, del bloque de la oposición, para llevar adelante este proyecto, tiene como base, y sumarle a lo que decía la legisladora, la base de siniestros de Telefónica de Argentina, Sociedad Anónima, donde plantea que una vez implementado, reglamentado y llevado a la práctica este proyecto, esta ley, vamos a tener una reducción del robo. Por ello, Presidente, ante la tensión de esta problemática creciente que estamos viviendo y recurrente en toda la provincia, pero como decía recién, sobre todo en el Alto Valle, es que acompañamos este proyecto convencidos de que legislamos brindando herramientas para poder dar respuestas a la problemática. Ahora quedará en la cabeza del Poder Ejecutivo Provincial llevar las acciones reglamentarias necesarias para que esta ley se ponga en marcha rápidamente y empiecen a dar soluciones a nuestros vecinos y vecinas. Nada más, Presidente. Gracias, legislador. Ahora sí, vamos a proceder a votar. Proyecto de ley 566 del 2023. Ya están los dispositivos para votar. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia, queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente proyecto del orden del día. El último de Única Vuelta. Proyecto de ley 619 del 2023. Se autoriza al Poder Judicial a transferir en carácter de donación al Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda inmuebles destinados al cumplimiento del fin social del donatario. Autor, Poder Ejecutivo Única Vuelta. Tiene dictamen favorable de las comisiones de planificación, asuntos económicos y turismo, asuntos constitucionales y legislación general y de presupuesto y hacienda, aconsejando su sanción. Ya quedó clarísimo en comisiones y en labor parlamentaria si no hay exposiciones, pasamos a votar. Proyecto de ley 619. Se está votando. Donación al IPPB en tres ciudades de la provincia. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Continuando con el orden del día y ya entrando en proyectos de doble vuelta legislativa. Proyecto de ley 711 del 2022. Adhiere en todos sus términos a la ley nacional número 27678 de cuidados paliativos. Autores, Luis Ángel Noale y Humberto Alejandro Marinao. Tiene dictamen favorable de las comisiones de asuntos sociales, asuntos constitucionales y legislación general y de presupuesto y hacienda, aconsejando su sanción. Tiene la palabra el legislador Noale. Señor presidente, bueno, hoy estamos tratando en esta sesión un tema de suma importancia y sensibilidad. Como decía cuando habló y le tocó defender a la legisladora Salsoto, la verdad que son temas importantes, sensibles y la verdad que también agradezco a la Comisión de Sociales que fue donde empezó este proyecto, que hoy llegue a la sesión. Decía que estamos tratando en la sesión el proyecto de ley 711 del 2022 en donde adhiere a la ley nacional 27678 sobre cuidados paliativos en todos sus términos. Estos cuidados son una manifestación de humanidad y compasión hacia aquellos que enfrentan enfermedades crónicas, avanzadas y potencialmente limitantes para la vida. Los cuidados paliativos son una forma de proporcionar dignidad, alivio y calidad para aquellos que más lo necesitan. La Organización Mundial de la Salud define a los cuidados paliativos como un modelo integral de atención para personas que afrontan situaciones de sufrimiento físico, emocional, social y espiritual debido a enfermedades graves. En este contexto el objetivo es mejorar la calidad de vida y aliviar el sufrimiento tanto de los pacientes como de sus familiares y de los cuidadores. La verdad que a través de los cuidados paliativos y por extensión a los equipos de cuidados paliativos los mismos, como decíamos proporcionan un alivio del dolor y otros síntomas. Defienden la vida pero contemplan la muerte como un proceso natural. No intentan acelerar ni posponer el fallecimiento. Incorporan los aspectos psicológicos y espiritual en la atención del paciente. proporcionan un apoyo para ayudar a los pacientes a mantener hasta el fallecimiento el mayor nivel de actividad dentro de las limitaciones. Ofrecen ayuda a sus familiares durante el proceso de la enfermedad como también en el duelo. La Organización Mundial de la Salud dice que una política de cuidados paliativos debe contener tres medidas. Primero asegurar la integración de los servicios de cuidados paliativos en la estructura del sistema de salud. La segunda medida proporcionar apoyo a la formación de profesionales. Y la tercera la disponibilidad de medicamentos esenciales para el tratamiento del dolor. El alivio del dolor y el sufrimiento hacen a la esencia de la condición humana y a su dignidad. Todas las personas independientemente de sus ingresos deben tener acceso a los mismos. Al tratarse de una competencia concurrente del gobierno federal es necesario que nuestra provincia integre los servicios de asistencia paliativa en la estructura del sistema de salud. Este proyecto de ley como decía adhiere en todos sus términos a la ley 27.678 de cuidados paliativos. Y en otro artículo le encarga al poder ejecutivo dictar las normas reglamentarias y la instrumentación de los mecanismos correspondientes. La verdad que en este caso la provincia de Río Negro y especialmente el hospital SATI han sido pioneros. El primero de junio de este año se cumplieron 22 años en que el hospital SATI a través del servicio de cuidados paliativos tiene este servicio para los rionegrinos. Un equipo que está integrado por médicos por kinesiólogos por trabajadores sociales por trabajadores de la salud mental y atienden tanto en el hospital como en aquellos casos más complicados en los domicilios. Y la verdad que me gustaría leer en una nota periodística que le hicieron a uno de los cofundadores de este servicio y que dice que la cuestión es dar la misma relevancia al buen vivir como al buen morir. Cuando no hay una alternativa curativa hay una opción compasiva. Hay mucho para hacer hasta el último minuto de vida. Nadie tiene que sufrir ni estar solo. Dejemos redes con las personas y sus familiares, instituciones y vecinos para buscar contención. la verdad que en este momento quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas involucradas en la atención de pacientes que requieren de cuidados paliativos. Su trabajo es fundamental y su compasión es un faro de esperanza para el momento difícil. Gracias. Gracias. Hoy al adherir a la Ley Nacional 27.678 la Ley sobre Cuidados Paliativos estamos dando un paso importante para asegurar que los rionegrinos y las rionegrinas tengan acceso a estos cuidados de manera integral. Estamos reconociendo expresamente que los cuidados paliativos son un componente esencial del sistema y del derecho a la salud. En resumen los cuidados paliativos son una expresión de nuestra humanidad y una compasión hacia los que más lo necesitan. Al adherir a esta Ley estamos dando un paso importante hacia un sistema de salud más inclusivo y centrado en las personas. la verdad que le pido también a esta legislatura de seguir trabajando para asegurarnos de que nadie tenga que enfrentar el sufrimiento solo y que todos y que todos los que sufren enfermedades graves enfermedades crónicas puedan vivir con dignidad hasta el final de sus días. Muchas gracias señor presidente. Gracias legislador. Tiene la palabra el legislador Pica. bien. Buenas tardes señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Ahora que recién escuchando a Luis estamos hablando ni más ni menos que del último tránsito en la vida de las personas y como es difícil legislar en los comienzos también muchas veces es difícil legislar en los últimos pasos en los últimos momentos de la vida de las personas de nuestros amigos de nuestros seres queridos de nuestros vecinos y quiero compartir con ustedes a propósito de estas cuestiones una historia que por aquellas cosas del destino me llevaron a ser acompañante a ser testigo en el año 1994 un joven de la ciudad de neuquén había ido a votar porque era en octubre en aquellas elecciones y en lo que hoy es la multitrocha que se estaba construyendo lo encontró la fatalidad del destino un accidente con su motocicleta y de ese accidente nunca más se pudo recuperar y cayó en un estado vegetativo persistente e irreversible como así lo catalogó lo catalogaron los más de 17 peritos que trabajaron que intervinieron en esa causa estoy hablando de Marcelo 10 un hombre que permaneció 22 años en estado vegetativo persistente e irreversible en los primeros años de este tránsito sus padres que en aquel momento tenían la concesión de Renault por ahí alguno recordará 10 hermanos le hicieron un verdadero hospital en su casa trajeron especialistas de todas partes del mundo para tratar de encontrar una mejoría que la medicina nunca logró dársela sus padres luego de muchos años murieron literalmente de tristeza sus dos hermanas comenzaron a recordar lo que alguna vez Marcelo les había comentado que si en algún momento de su historia le tocaba transitar una situación como la que estaba transitando le permitan partir como siempre había vivido con dignidad las hermanas luego de discutirlo mucho entre ellas tomaron la decisión y le pidieron a la justicia del Neuquén que le permitieran partir a Marcelo con dignidad que en esto que ha invadido todas nuestras vidas que es la medicalización de la vida y de la muerte la medicina no siempre debe curar porque en algún momento debe entender que debe acompañar y los servicios de los cuidados paliativos vaya si tienen que ver con esto con el acompañar con no arrancarle la dignidad a quien está transitando sus últimos momentos con no caer en lo que la justicia el derecho y la medicina denominan el encarnizamiento terapéutico durante ocho años batallamos en los tribunales la primera instancia nos dijo que no la segunda instancia nos dijo que no y el caso llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el 7 de julio del año 2015 en el leading case que va a determinar para la posteridad de los tiempos que nunca más ningún vecino ninguna vecina de nuestro país tenga que transitar el camino que transitó Marcelo dijo que en estos casos la gente debe dejar de sufrir la medicina debe dejar de actuar y todos debemos acompañar el buen morir de nuestro amigo de nuestra amiga de nuestro ser querido que está transitando esta última etapa de la vida Río Negro fue pionera en este tipo de cuestiones de hecho en el año 2007 se sanciona la ley 4.264 es la primer provincia y es el primer distrito de Latinoamérica que tiene esta normativa en el año 2007 traía un capítulo un artículo específico sobre cuidados paliativos pero yo celebro que hoy encontremos los consensos necesarios para adherir a esta ley nacional yo quería compartir esta historia con ustedes es una historia realmente muy triste que tiene nombre propio pero que a partir de este largo camino judicial que le tocó transitar a la familia de Marcelo ya nunca más nadie va a tener que transitar este tipo de meollos en la justicia este tipo de atolladeros en la justicia porque además en esta hipocresía que a veces aparece en nuestra sociedad les quiero contar que durante estos largos años en esos procesos muchos se levantaron con un hipócrita dedo acusador hacia sus hermanas y hacia su familia porque estaban planteando que como alguna vez me dijo una de sus hermanas Lucas nosotros perdimos a nuestro hermano lo que queremos es poder despedirlo bueno me parece que el legado de Marcelo Díez que por cuestiones del destino insisto me tuvo como acompañante como testigo de su triste historia tiene que ver con estas cuestiones los pacientes son entidades autónomas la medicina no la podemos observar como semidioses que todos lo deciden sino que es la familia con la información y con el acompañamiento de los servicios de cuidados paliativos debe tomar la decisión así que nada más agradecerles el tiempo decirles que me parece que en una Argentina compleja en una Argentina difícil el camino viene por el lado de los consensos el camino viene por el lado de escuchar a los vecinos y a las vecinas y en el caso del final de la vida como en el principio de la vida me parece que hay que dejar de lado mucha de la hipocresía y ponerse al lado de quien está sufriendo y ponerse al lado y acompañar a la familia de todos estos seres queridos que a veces no pueden encontrar este tipo de instrumentos que hoy le estamos otorgando así que muchas gracias gracias legislador gracias la palabra la legisladora Valdebenito gracias señor presidente bueno en realidad como decía Lucas nuestra provincia es pionera con respecto a los cuidados paliativos pero en realidad no solo a los cuidados paliativos sino a un sistema de cuidados progresivos donde ingresa la última parte de los cuidados paliativos sacando las especialidades es cierto que en el 2001 en el hospital Sate se comenzó a trabajar en cuidados paliativos y fuimos los enfermeros que empezamos a trabajar en cuidados paliativos esta propuesta de cuidados paliativos y atención domiciliaria se llamaba acá hasta que en el 2003 a través de una ley que se crea un programa empieza a funcionar en el ministerio de salud pública el programa de cuidados paliativos donde trabajaba un oncólogo que ya no está entre nosotros el doctor Romero llegaba a la provincia el doctor Covalici también donde se pensó en ese momento para acompañar al final de la vida a tener una muerte digna se dice en salud como decía Lucas acompañar ese proceso de los últimos días luego de transitar muchas cuestiones y modelos de atención en la salud pública se desarrolla un programa en el año 2017 que crea el programa de atención paliativa y cronicidad avanzada que tiene que ver con esto de acompañar y prevenir y rehabilitar las enfermedades crónicas no transmisibles que hoy digamos todos sabemos que las enfermedades crónicas no transmisibles con una población que va envejeciendo tenemos una baja tasa de fecundidad y una muy alta tasa de nuestra población envejecida va a ser el problema del futuro dentro de los sistemas de salud donde empiezan a aparecer las enfermedades crónicas no transmisibles y esta parte de la atención de los cuidados paliativos tiene que ver con este acompañamiento no solo para las personas que están con amenaza de su vida sino para acompañar a mejorar la calidad de vida de esas personas y su familia y sobre todo hacerlo en su casa en su espacio está demostrado que el 50% de los pacientes atendidos de las personas atendidas con su familia sobrellevan mejor la enfermedad y el tránsito por esta enfermedad y la rehabilitación en sus lugares donde viven en su comunidad en su contexto y con su familia también decir que en el expediente la gente de cuidados paliativos y cronicidad avanzada agregó una investigación reciente hecha con la universidad del comago y la facultad de medicina la verdad que datos muy interesantes porque es la primera primera investigación que se hace en la provincia sobre todo por el costo beneficio de este servicio que hacen los hospitales públicos de la provincia todos sabemos el valor de la cama en un hospital y de lo que demanda determinada patología un presupuesto en un hospital pero sabemos que el costo beneficio para la persona que está padeciendo una enfermedad transitando una enfermedad crónica no transmisible lo hace mejor en su hogar y también es costo beneficio para esa familia que no tiene que salir de su casa ir al hospital a acompañar a ese familiar internado y sabemos también que los datos dicen que las personas con enfermedades crónicas no transmisibles el 90% en un año ha tenido alguna internación por el hospital si nosotros atendemos desde un modelo de atención primaria de la salud en el primer nivel de atención atendemos junto con los cuidados paliativos las etapas de prevención y detección precoz de que esa enfermedad no se complique vamos a disminuir y vamos a a tener una mejor calidad de vida de nuestra sociedad decir bueno que que este programa nosotros la gente del Ministerio de Salud fue a exponer al Congreso de la Nación este marco legal nacional es tomado de la experiencia que tiene la provincia de Río Negro porque tenemos cuidados paliativos en todos los hospitales de la provincia en algunos hay pediátricos en otros aún no pero todos los hospitales de la provincia de Río Negro hacen cuidados paliativos tienen equipos formados se hace hincapié en la capacitación de hecho se han firmado convenios con el Instituto Nacional del Cáncer para realizar capacitaciones de los profesionales que trabajan en estos equipos así que nada celebrar que podamos hoy tratar esta ley gracias señor presidente ah no quiero decir algo la medicina está para cuidar para acompañar aliviar y algunas veces para curar pero en nuestra sociedad exitista nos quedamos que solo sirve lo que cura y nos olvidamos del 90% de las situaciones de la medicina que pasan por aliviar acompañar y estar gracias señor presidente gracias legisladora me olvido a lo más importante vamos a proceder a votar el proyecto de ley 711 del 2022 ya están los dispositivos listos se está votando el proyecto ha sido aprobado por unanimidad en consecuencia será difundido a la población para su consideración atento el artículo 141 de la constitución provincial siguiente proyecto del orden del día proyecto de ley 27 del 2023 se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble identificado catastralmente como DC02 C3 sección asterisco unidad característica 530 parcela 380 de la localidad de Contralmirante Cordero autores Facundo Manuel López Lucas Romeo Pica Sebastián Caldiero Juan Elvisides y María Elena Bógel tiene dictamen favorable de las comisiones de planificación asuntos económicos y turismo asuntos constitucionales y legislación general y de presupuesto y hacienda aconsejando su sanción consideración si no si no hay pedido en el uso de la palabra tomamos como válido los fundamentos de la ley procedemos a votar proyecto de ley 27 del 2023 ya están los dispositivos listos para votar el proyecto ha sido aprobado por unanimidad en consecuencia será difundido a la población para su consideración atento el artículo 141 de la constitución provincial siguiente proyecto de ley proyecto 209 del 2023 establece el día 3 de enero de cada año como duelo por la ocupación ilegal de una parte de la provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte e instituye el izamiento del pabellón nacional y provincial a media asta en todos los edificios públicos de la provincia autor Humberto Alejandro Marinado tiene agregado el expediente asunto oficial número 1006 del 2021 tiene dictamen favorable de las comisiones de asuntos constitucionales y legislación general y de presupuesto y hacienda aconsejando su sanción en consideración tiene la palabra el legislador Marinado si usted y el pleno me autoriza quiero introducir los fundamentos del proyecto como si yo lo estuviera fundando en cámara le pido a usted de autorización y si me lo permiten y el legislador como autor del proyecto está autorizado votenlo pero el que sabe sabe todavía no está el dispositivo carguémoslo con los fundamentos del autor pasamos a votarlo poder de convencimiento del legislador Marinado aparte fue uno de los privilegiados que pisó suelo antártico así que está legitimado y hay un maragato nacido en Malvinas en 1830 legislador caldiero el proyecto ha sido aprobado por unanimidad en consecuencia será difundido a la población para su consideración atento del artículo 141 de la constitución provincial siguiente proyecto de ley 420 del 2023 se establece aconsejando su sanción tiene la palabra el legislador Ibáñez Huayquian hola gracias señor presidente buenas tardes a todos ya queda poco el presente proyecto de ley propone como bien decía el secretario legislativo la refundación de la localidad de Aguada y Guerra una localidad que se encuentra ubicada en el departamento 25 de mayo de nuestra provincia entre las localidades de Maquinchao y de los Menucos sobre la ruta nacional 23 su nombre recuerda una lucha entre los primeros pobladores de la localidad por una aguada que allí se encontraba en lo que hoy es la rinconada ubicada al oeste de dicha comisión el clima para no redundar y para no aburrirlos un poco tiene que ver con el clima semiárido de nuestra región sur con estaciones bien marcadas en cuanto al invierno y al verano y la flora y fauna típica de nuestra estepa rionegrina en cuanto a la actividad económica la localidad de aguada de guerra se nutre de una población rural que se dedica principalmente a la actividad ganadera ovina y caprina casualmente esta última actividad tiene una una fiesta que recuerda y resalta la actividad caprina que es la fiesta provincial de la cabra y la artesanía otra de las actividades incipientes tiene que ver con la minería social que se realiza en pequeña escala respecto a a la fecha de fundación existe un decreto nacional que es el 1380 que incluye a varios parajes y localidades de nuestra región sur es el decreto 1380 del 7 de diciembre de 1927 y esta fecha nunca fue tenida en cuenta por la localidad y de hecho no tiene una fecha de festejo casualmente y de recordatorio de aquellos primeros pobladores que habitaron este suelo hemos podido recabar información respecto a la llegada de las vías del ferrocarril que fue la causante de que mucha población se insertara en esta parte de la región el ferrocarril que une la ciudad de Biedma con Bariloche que data de 15 años antes de este decreto nacional como bien decía del año 1912 para el cual no existe una fecha un día y un mes específicos si está reflejado en lo que hemos podido encontrar en la revista por ejemplo de caras y caretas del año 1912 que pone una foto casualmente del paraje con los operarios del ferrocarril mostrando justamente la llegada de las vías a este lugar también quedó reflejada esta fecha en el libro histórico que hoy permanece en la escuela 151 en la escuela hogar 151 también mencionando solo el año y no ningún mes ni día específico en cuanto al asentamiento poblacional se encuentra registro ya en el año 1920 y se cita como primeros pobladores Antonio Felipe que posteriormente fue encargado de la estación del ferrocarril como uno de los primeros pobladores posteriormente aparecen apellidos como Vera Yangaqueo Lago Pereira Cuya Elifonso e Inda como las primeras familias que pudieron asentarse en forma permanente en el lugar en 1920 en el año en el que una de las comisiones de la dirección de tierras de colonia llega a este lugar aconseja en función de la de la población permanente aconseja como decía la creación de la localidad de Agua de Guerra y proponiendo la fecha el 24 de noviembre este es un documento público que pudimos encontrar en la dirección de tierras y colonias y es uno de los pocos que certifica la población permanente en este lugar posterior obviamente a la llegada del ferrocarril que esa población en 1912 se fue mudando hacia la localidad de Maquinchao posteriormente se establecen las instituciones en esta localidad como la escuela hogar 151 en el año 1937 cuyo director fue Adrián Urquiza la estafeta de Correos en el mismo año a cargo de Isabelino Alves la provincia en el año 1942 cede una porción de tierras para la construcción de la escuela ya que la escuela hasta ese momento funcionaba en un lugar que había sido donado por uno de los primeros pobladores de Aguada de Guerra mucho más adelante se conforma una de las una de las comunidades originarias que funcionan en Aguada de Guerra que tiene que ver con la comunidad Lopse Kumemapu integrada en la actualidad por 50 integrantes distribuidas en 14 familias y que habitan tanto la zona rural como la zona urbana respecto a la vida institucional de la comisión de fomento diversos han sido los comisionados y cito en esta breve alocución al señor Pedro Real Aurelio Sarriés Hugo Bastida Daniel Catalán y quien comanda hoy y de hace un tiempo los destinos de Aguada de Guerra la señora Cecilia Roldán Aguada de Guerra hoy cuenta con 146 habitantes es una de las si no la primera comisión en acceder al programa suelo urbano con cuyos lotes ya fueron entregados en el año 2022 una obra que demandó más de 18 millones de pesos actualmente en refacción la salita de primeros auxilios obras de red de agua reemplazando las existentes que tratan de muchos años atrás por lo cual tiene una vida institucional importante y además de la escuela hogar que nuclea y contiene a mucha población rural a los niños y niñas de la población rural que transitan su etapa escolar en esta escuela en función de los hechos históricos y de los documentos que hemos podido conseguir es que estamos proponiendo como fecha de refundación el 24 de noviembre de 1920 fecha en que la dirección de tierras y colonias aconseja la formación del pueblo teniendo en cuenta el asentamiento poblacional de forma permanente quiero agradecer a la comisionada que ha colaborado en todo este proceso a la población local a la licenciada Sofía Enenhaus que es del área de investigación del museo de roca instituto de investigación histórica Marcelo Andrada del museo nacional ferroviario al archivo histórico de la provincia que nos han facilitado mucha de la documentación y material para la lectura y poder llegar con un documento fehaciente y posibilitar obviamente la refundación de la localidad de Aguada de Guerra por todo lo expuesto es que solicito al resto de la cámara la aprobación del presente proyecto de ley Muchas gracias señor presidente Gracias legislador vamos a votar proyecto de ley 420 del 2023 ya se está votando solo el legislador no vale que ya está llegando gracias el proyecto ha sido aprobado por unanimidad en consecuencia será difundido a la población para su consideración atento el artículo 141 de la constitución provincial siguiente proyecto del orden del día proyecto de ley 535 del 2023 declara declara el día 15 de septiembre de cada año como día provincial por el derecho a la adopción autor Juan Carlos Martín tiene dictamen favorable de las comisiones de asuntos sociales asuntos constitucionales y legislación general y presupuesto y hacienda aconsejando su sanción con las modificaciones aprobadas en comisiones en consideración tiene la palabra el legislador Juan Martín bueno muchas gracias señor presidente gracias Montanari un placer buenas tardes diría Lucas Pica ser padres adoptivos es sin dudas un acto de amor grandísimo es una decisión que de alguna manera implica en un seno familiar acompañar a un niño e incluso a veces reparar heridas es brindar la oportunidad a un niño de ser amado aceptado reconocido protegido es amor en estado puro y cuando hablamos de todos los niños no solo nos referimos a a los huérfanos sino también a muchos casos en los que por diversos motivos carecen de cuidados parentales existe y hemos hablado del derecho a la adopción porque hay un nuevo paradigma donde el interés superior del niño está por encima de todo también lo hemos hecho cuando cuando hablamos de declarar esencial la educación siempre pensando en ese interés superior y en nuestro país hay un marco jurídico amplio hay tratados internacionales que tienen rango constitucional sobran normas pero no siempre las instituciones que acompañan en nuestro país y el sistema de adopción en general si bien avanzó muchísimo el trámite sigue siendo aún para la percepción de la ciudadanía un trámite engorroso complejo y de lo que trata este proyecto tratando de instituir el 15 de septiembre como el día provincial por el derecho a la adopción lo que persigue es buscar generar un ámbito para visibilizar esta temática y por sobre todo para concientizar ya ocurrió en la provincia de Neuquén en la provincia del Chaco y y creo que es muy es muy bueno y es oportuno que además en la en poner este tema sobre la mesa tanto poder ejecutivo como poder judicial pueden involucrarse que las familias se sientan acompañadas que este día signifique signifique algo para esa familia que se sientan cerca de de que la el Estado la cosa pública está para acompañar para ayudar y no para poner palos en la rueda muchas veces sucede que esta tarea de visibilización cae solamente en manos de las organizaciones no gubernamentales o en familias que por una u otra razón han sido ejemplos de adopción hay casos muy conocidos donde alguien quiso adoptar a un chico y terminó adoptando a tres o cuatro hermanos se me viene a la mente era un caso muy conocido en Roca y creo que que además que existe un proyecto de tratamiento en el Congreso Nacional en el mismo sentido creo que es una oportunidad que tenemos para ponerlo en la agenda pública y acercar a esa familia que muchas veces con angustia vive en estos procesos acercar la mano del Estado diciéndole que estamos para ayudar para visibilizar para empujar para que esos chicos reciban el amor y la contención que tienen que tener así que por eso pido el acompañamiento a la legislatura y también quiero aprovechar y pedir al Ejecutivo que esto luego en la reglamentación no caiga en letra muerta que finalmente sea o conserve el espíritu con el que nos hemos sentado a redactar este proyecto que es justamente acompañar a quienes anhelan y desean adoptar un niño gracias gracias legislador si no hay más pedidos en el uso de la palabra nos quedamos con la palabra del autor del proyecto y pasamos a votar proyecto 535 del 2023 el proyecto ha sido aprobado por unanimidad en consecuencia será difundido a la población para su consideración atento el artículo 141 de la constitución provincial pasamos al siguiente y último proyecto de ley del orden del día proyecto 544 del 2023 establece como capital provincial del turismo ferroviario a la localidad de Ingeniero Jacobacci autora Elena María Herrero tiene dictamen tiene dictamen favorable de las comisiones de planificación asuntos económicos y turismo asuntos constitucionales y legislación general y de presupuesto y hacienda aconsejando su sanción tiene la palabra legisladora Herrero muchas gracias señor presidente buenas tardes el tren tiene para la región sur un significado que lo trasciende como medio de transporte y que tiene que ver con nuestra identidad con esa identidad que se fue forjando un poco con lo que decía recién Darío en relación a la fecha de fundación de Aguada de Guerra se fue forjando a lo largo del recorrido de las vías a medida que se iban formando esos pueblos llegaban los rieles y eso generaba expectativa gente que se iba a instalar a la localidad se construían viviendas para los que estaban construyendo el ferrocarril y así se fue poblando toda esa región sur que es tan maravillosa y que empezó a hacerse conocida últimamente a partir de la prolongación de los rieles llega el tren grande las vías del tren llegan a Ingeniero Jacobacci en 1917 escuchaba atentamente al legislador Darío cuando contaba y tardó cinco años en llegar desde Aguada de Guerra hasta Jacobacci en 1917 llega Jacobacci y llega a San Carlos de Bariloche el primer tren en el año 1934 paralelamente como esto respondía a una necesidad que tenía que ver con la población con lo comercial y también con transportar pasajeros se empiezan a construir las vías de este tren pequeño que es la trocha angosta que comunicó Ingeniero Jacobacci con Esquel la meseta con la cordillera tardaron 23 años en construir este recorrido de 402 kilómetros que unió la estepa patagónica con la cordillera y vino a prestar un servicio que además del transporte de cargas tenía que ver con el transporte de pasajeros que se fueron estableciendo y que realizaban sus tareas que tenían que ver con la ganadería se fundaron escuelas se hicieron comisarías y pequeños destacamentos a lo largo del tendido también de estas vías de esta trocha entonces surgieron comunidades como Ojos de Agua Mamuel Choique y todas las que tienen que ver con el recorrido que unían Ingeniero Jacobacci con Esquel la la trochita cumplió el año pasado 100 años nosotros desde acá aprobamos una declaración en ese momento y fue distinguida además con el sello marca país por el Ministerio de Turismo de la Nación El mantenimiento del servicio ferroviario y la decisión de mantenerlo y de fortalecerlo tuvo que ver con una política de este gobierno que en persona del gobernador en ese momento Alberto Beretilnek inició una serie de acciones que tuvieron que ver justamente con fortalecer el servicio del tren en primer momento él inauguró en el año 2015 un albergue escuela ferroviario en Ingeniero Jacobacci que tuvo y tiene como finalidad contener a quienes van a estudiar acerca del manejo y el trabajo de maquinistas este albergue escuela ferroviaria permitió que se capacitaran interesados no solamente habitantes de Ingeniero Jacobacci sino de otros lugares de la provincia luego esto fue en el año 2015 y luego continuó un camino ininterrumpido de inversión y de sostenimiento de ambos servicios del tren y también de la trochita como recurso turístico en el año 2018 en septiembre el entonces gobernador Alberto Bretilnet inauguraba los viajes de la trochita pasaron muchos años el servicio se fue sosteniendo se fortaleció con una política de gobierno que continuó con el aporte presupuestario para desarrollar una zona alejada de la provincia y también para fortalecer un destino turístico emergente eso dio sus frutos y la trochita ha tenido muchísimos pasajeros que se que compran los pasajes vía online o a través de agencias de turismo el momento de mayor afluencia turística se da durante los meses de enero y febrero pero luego también continúa asistiendo y concurriendo gente de otros lugares ha realizado viajes charter ha sido contratada por ciudadanos japoneses ciudadanos alemanes que vinieron a conocer la estepa que querían observar el cielo con diferentes objetivos y expectativas pero está brindando un servicio sostenido alrededor de este servicio también esto propició un mercado y un espacio para que innumerables artesanos emprendedores y personas que viven en la localidad y también en la zona por ejemplo en Ojos de Agua que es hacia donde llega la trochita en uno de sus recorridos hace dos recorridos uno hasta el empalme que son 15 kilómetros y otro hasta Ojos de Agua que es de 42 kilómetros en ambos lugares los turistas son recibidos con delicias gastronómicas típicamente patagónicas y también tienen ahí la oportunidad de comprar recuerdos souvenir y producciones locales de artesanos de la zona todo esto hace que el espacio la estepa la zona todo lo que contiene esa zona en la que la trochita y el tren grande recorre se haga conocido como hija de ferroviario comparto con tantos ex ferroviarios y con los actuales la pasión por lo que el tren significa más allá de un medio de transporte y quiero destacar que el sostenimiento de una máquina de tanta antigüedad es posible no solamente por la inversión del gobierno provincial sino también porque esta misma pasión la comparten los empleados y quienes allí trabajan y garantizan que cuente y que tenga los repuestos necesarios cada vez que hace falta esto define parte de nuestra identidad y estoy convencida que la aprobación de este proyecto de ley de poder distinguir a Ingeniero Jacobacci como capital provincial del turismo ferroviario es un paso más en afianzarnos como un destino emergente y en afianzar el turismo ferroviario que despierta pasiones y a los que no lo han realizado les recomiendo que lo hagan el viaje en la trochita porque es mágico agradezco el acompañamiento y muchas gracias señor presidente gracias legisladora si no hay más pedido en el uso de la palabra vamos a proceder a votar el proyecto de ley 544 del 2023 el proyecto ha sido aprobado por unanimidad en consecuencia será difundido a la población para su consideración atento al artículo 141 de la constitución provincial no sé si aplauden por Jacobacci o por el final de la sesión habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión y agradeciendo su asistencia y siendo las 1610 damos por finalizada la misma tengan todos y todas buenas tardes como dijo Pica 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.